¿Cómo estás? Vamos a darle mucho provecho y vamos a hacer ahorita un trabajo práctico para que hagamos unas pruebas. La idea es que yo traigo un equipo adicional con los campos ya. ¿Algo? Ah, no es que van a dar hoy aquí para uno. No, no hay idea con el comité. Y nos lamentamos con los computadores que estaban dando el quintero en un lugar que no van a llegar. Se quebraron cuando los tiró al piso. Estos computadores de Andrés de la Catedral los donó el Estado, los donó la Nación y el hijueputa dice que fue él. Ay, ay, ay. ¿El qué? Eso lo dio la Nación. Y su propaganda. Entonces, hoy vamos a manejar algo muy importante como dos frentes en esta última clase. Y es entonces el manejo, digamos, del almacenamiento de la información. Para eso vamos a hablar de tres plataformas. Dos que son como para almacenar lo que conocemos nosotros como fotos, videos, ¿cierto? Como ya aprendimos en los pasados, como esas imágenes, esos videos, descargas y toda esa información. O en el campo de ustedes, si ustedes quieren guardar un documento importante, una historia clínica, ¿cierto? O algún, digamos así, un artículo o algo muy importante que lo puedan saber como almacenar. Esto lo vamos a hacer hoy en día de dos maneras, ¿cierto? Y lo voy a ir explicando paso por paso. Primero lo vamos a hacer en el computador, ¿cierto? Y luego lo vamos a hacer en el celular. Aunque aprendamos a manejar los dos. Ahora, también vamos al WhatsApp. Porque ahora es muy importante cómo puedo comunicarlo de una manera efectiva desde el WhatsApp. Y cómo también tener un poquito de conocimiento. Porque hay muchas cositas de pronto que uno en WhatsApp son importantes y que de pronto uno no las conoce, ¿cierto? Entonces, cómo poder realizar, como digamos, hacer una configuración a través de WhatsApp, ¿cierto? Para poder, como, organizar y hacer una dinámica, digamos así, bien bacana. Entonces, para empezar, entonces, vamos a hablar del almacenamiento. Entonces, recordemos algo que habíamos visto en clases anteriores, para yo poder manejar la información desde un dispositivo celular, un dispositivo móvil, o desde mi computador. Yo tengo que tener, como mínimo, ¿cierto? Como mínimo, debo de tener un correo electrónico, ¿vale? Habíamos hablado que había diferentes correos electrónicos. Que podíamos conectarnos a través de un correo electrónico de Gmail, a través de un correo de Gmail, a través de un correo de Yahoo. Pero, que por las nuevas tecnologías se recomendaba que fuera un correo electrónico de Gmail. ¿Cierto? Hicimos una explicación, ¿vale? Y explicamos cómo se configuraría el correo electrónico de Gmail, ¿sí? Yo voy a hacer algo hoy. ¿Qué voy a hacer hoy? Entonces, mucha de la información, lógicamente, como está en la página del Ministerio de la Tecnología de Información y Comunicación, entonces, para eso le necesito un usuario y contrarreño. Para realizar un poquito los procesos, y como no tengo los correos de todos, entonces, dentro de la explicación de WhatsApp, les voy a enseñar una metodología rápida para poder crear una especie de grupo y reunión, y ahí voy a empezar a mandar la información completa de todo para que ustedes vayan teniendo ahí. Por ejemplo, voy a mandarles una presentación del paso a paso de cómo se crea una cuenta de Gmail, y les voy a mandar unos videos que les van a ayudar mucho para agilizar muchos procesos de la ampliante, de, digamos así, toda la dinámica que hemos visto y lo que vamos a hacer, ¿vale? Entonces, primero yo tengo que entrar en Gmail, recordemos que cuando estoy en el navegador, simplemente busco, ¿sí?, la palabra Gmail, le doy Enter, y me va a llevar al primer enlace, ¿sí? Recuerden, es algo muy importante, y es que, estadísticamente hablando, se dice que cada vez que una persona busca una palabra, busca perro, busca flores, busca celulares, en este caso busco la palabra Gmail, o busco la palabra el colombiano, se dice que un 90% de la población, ¿cierto?, siempre le da click al primer enlace que aparece ahí. Es como, ya por el sentido común de la gente, ¿cierto?, o por el pensamiento del consumidor. Por eso es que las empresas siempre pelean estar ahí en los primeros puestos, ¿sí? Entonces, le voy a dar ese primer enlace, lógicamente, y me va a llevar uno, o a acceder, o a crear una cuenta. Cuando yo creo una cuenta, recuerden que crear una cuenta en cualquier plataforma es igual como si yo me fuera, escuché que están hablando de afiliarse, o de, yo me voy a afiliar a una EPS, ¿qué le pide a uno la EPS? ¿Cierto? Sura, y en el siguiente formulario, porque se puede afiliar, ¿cierto? Yo voy a hacer el pago o el registro del SOAP para mi carro, ¿qué le piden a uno? Allá, en el tránsito y todo, y en el formulario. Entonces, igual pasa digital, yo para cualquier campo o cualquier, digamos así, manera de manejo, sea en esa plataforma, sea en e-mail, sea en fail, sea en cualquier plataforma que yo maneje digital, siempre me lo pido que me registre. Entonces, ¿qué es lo que varía? Que algunas plataformas le piden a uno mucha información, ¿cierto? Y otras no tantas, ¿sí o no? Por ejemplo, Gmail no le pide sino a usted, ¿cómo se quiere llamar? ¿Sí? Y una contraseña y su fecha de nacimiento, no más, ¿cierto? En cambio hay otras que le piden más información, ¿cierto? Le piden que usted dónde está ubicado, ¿cierto? Dirección, ¿cierto? Le piden fecha de nacimiento, vale, mucho más información, ¿sí? Un ejemplo rápido, si usted va a crear desde internet, o sea, usted no quiere ir a Bancolombia, no quiere ir al banco, entonces yo quiero crear una cuenta Bancolombia acá en mi computador, porque yo lo puedo hacer, pero la información que me va a pedir Bancolombia va a ser muy grande, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos necesitan asegurarse, ¿cierto? De que si es usted el que está creando esa cuenta bancaria, porque está un computador, pero ellos no saben detrás del computador quién hay, ¿cierto? Y como no lo están grabando, no lo están firmando, ni nada, entonces le hacen una cantidad de preguntas. Muchas veces, dentro de esas preguntas, como con su número de cédula, que se coloca su número de cédula, ya identifica usted qué tiene, ¿cierto? Y le hacen preguntas financieras muy fuertes, le dicen a usted, en los últimos dos años, usted ha tenido un ajuste de crédito con las siguientes entidades, ¿sí? Usted le pregunta a Bancolombia, Bancolombia, David Vienda, si usted no ha tenido con eso, le aparece un botón que dice ninguna de las anteriores, ¿sí? Si usted se equivoca, automáticamente lo saca al sistema y no lo deja continuar. O sea que el registro va a ser muy importante, ¿cierto? Mire que siempre va a aparecer, casi siempre el botón se hace resaltar por colores, crear una cuenta, registrarse, o registrate ahora, o comienza con tu registro, ¿cierto? Siempre va a ser ahí, como ese tema, ¿vale? Como yo le voy a acceder, ¿acceder es qué? Acceder es que yo ya voy a poder ingresar, como que yo ya creé la cuenta en la clase pasada, hoy voy a acceder. Ahora, yo quiero que sepa que cuando yo accedo al correo electrónico, lo que estoy haciendo automáticamente, si yo tengo ese mismo correo electrónico vinculado a mi celular, es que estoy accediendo a los dos dispositivos. O sea que ellos ya se están sincronizando. Entonces, puede que yo saliendo, me voy a guardar el celular y no me di cuenta y se me cayó el celular y llegué a la casa y me perdió el celular, ¿cierto? Entonces, a través de mi computador yo puedo localizar donde está mi celular, ¿cierto? O también, si me lo roban, ¿qué puede suceder? Me roban mi celular, yo puedo bloquear el celular o puedo todos mis contactos, todos los números de teléfono, otra vez traerlos a una nueva celular. Pero siempre, cuando tengan la tarjeta de entrar, ¿no? No, no necesitan la acercada. Simplemente necesitan que sea activado el celular, se encendía, porque recuerden que cuando yo lo prendo... Si lo apagan, no pasa uno nada. Pero, no, en seguida le voy a mostrar cómo se hace. O sea, si él se ha apagado o está encendido, los contactos yo siempre los voy a tener sincronizados. O sea, ¿qué vale la ventaja de eso? Que cualquiera de los dispositivos yo voy a tener la misma información. Si a mí ese se me pierde, la información va a quedar almacenada acá. Si a mí ese se me pierde, la información va a quedar almacenada acá. Ahora, si a mí me lo roban, ¿cierto? ¿Yo qué haría? Entonces, yo compro uno o dos de los datos, ¿cierto? Entonces, cuando lo compro, vuelvo a colocar el mismo correo donde tenía toda la información. Y es ahí mismo que empieza a cargar la foto, los números de contacto, todo. Todo completamente. Pero no puede borrar la información del viejo. No. Del robado. No. Ah, no, yo sí lo puedo hacer. Yo sí lo puedo hacer. Pero ya está prendido y puede hacer. Pero tiene que estar prendido. Si está apagado, no lo puedo hacer. Pero si lo prenden, yo sí puedo borrar el contenido. Pero si lo prenden con la misma sincronizados. Si cambian la sincronizados. No. No necesito la sincronizados. Porque es que la sincronizados es el número. Y el correo electrónico no necesita la sincronizados. El correo electrónico solamente necesita que su dispositivo esté prendido. O sea, me explico. Pero voy a sacar la sincronizados y dejar solamente el correo electrónico. Y se mete por internet. A cambiar la sincronizados no carga el correo. No. Porque si ellos se conectan a través de Wi-Fi, no da datos. Si está conectado a través de Wi-Fi, automáticamente ellos pueden acceder a eso. Ah, por Wi-Fi sí. Por Wi-Fi. Pero si está por datos, no. Por datos, no. O sea, la sincronizados. O sea, el número es como una contingencia. Pero no necesito la actividad. Lo que sí necesito es que muchos no saben. Muchos no saben. Y las personas dos de T. 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 Mucha gente. Ellos apagan el celular, sacan sincronizados. Entonces se conectan por Wi-Fi. Se borran muchas cosas. Pero no borran el correo electrónico que está incurado. Y yo con el correo electrónico. Si prenden y se conectan a Wi-Fi a buscar algo, yo ya puedo hacer muchas cosas con eso. ¿Cierto? Entonces eso es como una de las ventajas que tiene esta aplicación. ¿Cierto? Recordemos que esta aplicación es una aplicación que nos va a ayudar no solo a conectarnos, a almacenar información, a verificar, a enviar correos electrónicos, sino que es una aplicación que en todos los celulares, que en todos los celulares, que menos los hay, pero en todos los celulares, es la aplicación que más integra y vamos a hacer todos los dispositivos. Es más, los televisores, esos televisores nuevos, que no vienen con tecnología Smart TV, ya todos vienen con la tecnología, pero ahí no vienen con Smart TV. Ustedes tienen que comprar un aparatico para que le den como lo que llamamos nosotros. O lo que llamamos la otra vez, el Smart TV. ¿Cierto? Ahora, si yo configuro ese Smart TV, yo estoy configurando un sistema operativo igual que mi celular. O sea, estoy trabajando con la tecnología de Google. ¿Cierto? Es más, ese dispositivo que se llama Google Chromecast, ¿Cierto? Que es un dispositivo que es como una ruedita, yo se los muestro acá. Ese dispositivo, como se conecta a Internet, si yo mi televisor configuro ese Google Chromecast, ¿Cierto? Con el correo electrónico de los dispositivos, ya no tendría solo el celular, no tendría solo el computador, sino también el televisor también lo tendría configurado con toda la aplicación. Entonces hay una, estábamos girando, ¿Cierto? Google Chromecast. Hay varias versiones. Y ese es el aparatico. Ese aparatico es el que le da a usted televisión Smart TV. Es más, usted tiene un televisor de esos barricones. También. Sí, le sirve. Ah, sí, le sirve. No, le venden un convertidorcito, el de audio y video, que son el amarillo, así, con HMI y lo conectan y lo conectan. Y convierte en televisión Smart TV. Entonces, eso no es para. Para que arranque, eso no es para. ¿Cuánto va a la parte? Está, el dólar está muy alto. Es que el dólar está muy alto. ¿Qué vale? ¿Cuánto? Por ahí es el 150. Esa versión, la nueva, que viene con control remoto y todo, ya viene con control remoto. Esa no viene con control, pero la nueva que es el, creo que el 4, es... Pero le digo cuál es. Esa casi 400, ¿sabes? Pero si viene ya con, bueno, acá es. Esa es la última versión. Puede sirve a cualquier televisión Smart TV. Vamos a ver cómo está en el sitio. Sí, eso lo sirve a cualquier televisión. Mire, viene con control chip. Y mire que entran los botones de YouTube, Netflix. Tiene ya. ¿En cuánto? 288. Esa casa. Pero, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Con el 33. Pero ya con la caja le compro el otro. No, pero con el 33. Si tiene pues. No va a pagarle 430. Ah, sí, mire, 430. Es lo que les decía. Yo decía, eh, pero está muy barato. Está con el 33. Pero está ahí con el 33. Sí, eso lo sirve, doctor Gonzalo, por qué televisor. Usted es cualquier televisor. Usted, por ejemplo, tiene un televisor. Si compró un televisor. Ya que tiene 5 años. Pues es así, de los grandes. Es que llamamos nosotros los HD. Los que antes no venían con Smart TV. Y yo quiero que tengan Netflix, tenga YouTube, tenga Disney Plus. Para los niños, tenga Amazon Prime. Todo eso. Es completo para ti. Pero no es Smart TV. Pero eso no hay que pagarle a las empresas. No, no, no. No se entiende ni nada. ¿Usted yo compro esto? Ah, no, no. Usted que para comprar Netflix. ¿No es Smart TV? Ya tiene eso. Usted que comprar Netflix y comprar Netflix. Solo que ya le queda. Ah, no. Eso sí, eso sí. O sea, eso es lo que compra la empresa conquistó. Pero vienen también las empresas gratuitas. Vienen también, o sea, los... Pero yo vi que esto era para ser electroamplificadas. ¿El qué? Que esto era para ser electroamplificadas. No. Ah, no. Eso es para volver un televisor Smart TV. Para actualizar el televisor. Pero lo de Smart TV viene ya con el su incorporado. No, no tiene Smart TV o quién, eh. Por ejemplo, hay una marca. Esta marca. Por ejemplo, hay una marca que el día se niva. Todo el mundo salía con esa marca. Yo veía a todo el mundo con esta marca. Esta marca. Estos televisores. Son muy baratos. Los televisores son muy baratos. Pues, estos televisores creo que hay, mire, no le digo mentiras, de 43 pulgadas y de 50 pulgadas. Miren cómo son económicos. Miren, quién sabe, no le vale eso. Claro que ustedes tienen 40% de descuento. Y, miren, miren cómo están de baratos. Miren de 70 pulgadas. Tienen 50% de descuento. Miren, 70 pulgadas. ¿Cuántos son de 80%? ¿Cuántos son de 80% normalmente? Vale. Pero hay unos televisores de esos que dicen que son en marketing pero no está exacta la aplicación. O sea, viene sino con una configuración base. Entonces, hay unos de esos que toca comprar ese. O mucha gente que no le gusta comprar ese, compra uno que se llama Roku. ¿Cierto? Se llama Roku. Este otro. Que hace lo mismo. ¿Sí? Miren que usted tiene todas esas, todas las plataformas Smart TV ahí. Disman Plus, Amazon. ¿Más barato? Paramount. ¿Cierto? ¿Es más barato? Ah, pues, sí, ese es más barato. Sí, sí, es más barato. ¿Y el auto de mi antiacceler donde lo joden? Eso es una pregunta que me va a hacer claro. Ah, jajaja. Ah, jajaja. No la hago por ahí. Ah, jajaja. Güey. ¿Ajjaja. No, ahí no, ahí no. Ahí no es. No, ahí no es. No, ahí no es eso. Que muchacho no deja la maldad, pues. No, ahí ya tengo que comprar eso. Tengo que comprar la revista Soho y ya. No, usted se mete por YouTube, hombre. ¿Quién es más de una? Bueno, porque es claro. ¿Por qué hago? ¿Por qué hago? ¿Por qué hago? Ah, con carabobo. ¿Por qué quieras? No, no, ahí en la alpujarra también. Bueno, teniendo en cuenta eso, voy a entrar entonces al correo electrónico. ¿Sí? Entonces, ingreso al correo electrónico que tengo en mi computador. Le di acceder, como les acabé de mostrar. Y esto mismo lo puedo hacer en un televisor, lo puedo hacer en un celular, donde yo quiera. En esas plataformas que acabamos de ver. Oye, pero los de Smart TV no tienen Chrome, sino que lo que tienen es Internet normal. O uno le puede instalar el Chrome a los de Smart TV. Sí, a los Smart TV también le puede instalar el Chrome. Lo descarga de... Pero, bueno, hay algo que les he comentado también en una clase. O sea, los televisores de Smart TV tienen una diferencia a los computadores y a los celulares. Es que todos viven que un Samsung no veía diferente. ¿Cierto? Entonces, hay unos televisores Samsung que sí se puede instalar en Google Chrome. Hay una referencia. Sí, hay otros que no los de. Eso depende también del televisor. Mirar a ver si lo voy a instalar o no. Sí. ¿Qué recomendación les doy yo? Cuando ustedes vayan a comprar un televisor, por si usted quiere tener todo completamente. Que usted diga, yo me quiero pegar desde mi celular para no tener que estar allá. O sea, todo es del celular en el televisor. Entonces, los televisores que vayan a comprar, usted va a buscar televisores, ¿cierto? Smart TV. Sí. Pero escribe Google. ¿Sí? Google. Que tienen Google, ¿cierto? Buenas noches. ¿Qué más? Sí. Y aquí les va a aparecer una cantidad de televisores que tienen esa tecnología. ¿Cierto? O sea, hay los televisores específicos. Hay una marca colombiana que viene con esas características. Hay una marca colombiana que viene con esas características que se llama Carolina Cruz. Kalei. Kalei. Sí. Kalei viene con esa tecnología. Entonces, la visualización económica viene con esa tecnología. Se llama aquí, estos televisores también, Smart TV, JBC, ¿sí? JPC, vienen con esa tecnología. ¿Cómo es que llamada para aquí? El televisor tiene un... Un televisor con barra de sonido, ¿sí? Incorporada. O no, aparte, más barra de sonido. ¿No? ¿Usted no puede estar? Ahí no hay nadie. Pues yo no vi nadie. Ah, sí. Bien. De los televisores Smart TV con Google. Ahí en los televisores que vienen con... Le puso oble, ¿ven? Ya vienen así. Vienen así, sí. Va, Hyundai. Hyundai tiene uno. Y miren cómo se ve la pantalla, miren. Sí, sí notan. Eso es como tener una tabla gigante. Es como tener la tabla. ¿Ustedes tienen los cuatro? ¿Alguna para meter y traer? Todos no. No. Todos no. Bueno, les digo, eso es dependiendo de la referencia de las plataformas. Entonces, cuando usted lo prende automáticamente, prende así. Es como si tuvieran el Google Chrome configurado. O sea, es como si tuvieran el sistema operativo Android, el mismo que tenemos en los celulares. Pero en el televisor. ¿Y si deja bajar el Google Chrome? Se deja bajar las aplicaciones de WhatsApp, se deja bajar las aplicaciones de Facebook, se deja bajar el Instagram. Ustedes eso no lo pueden hacer en el marketing normal. Tienen que tener la configuración de ebook. O sea, que es como un celular. Gracias. El aparato de este para convertirlo también trae eso. Bueno. ¿El qué? El aparato de este para convertirlo también trae eso. El aparato de este ahora el rojo y esos trae eso. Sí, trae eso. ¿Cómo llaman otro? ¿Cómo llaman otro? ¿Esto se llama Google Chrome? ¿Cast? Google Chromecast. ¿Cast? ¿Cast? Profe, pero uno también puede sustituir eso con el computador, con el computador al televisor. Ah, sí, ahí sale la más fácil. Sí, ahí sale la más fácil. Sí, ahí sale la más fácil. Exacto. Este, Google Chromecast. ¿Y entonces cómo conectamos el computador al televisor? ¿Por Wi-Fi o tenemos conectado? HM. ¿Con un cable? ¿Con un HM? Con un HM. Los televisores tienen un cable HM. Los cables HM de 3 metros, lo venden para Americana, lo venden acá en Google Enter, aquel que queda al lado de la Peta, que está al lado de Monterrey. En Monterrey también los venden. Hay de 10.000 Pes. ¿Qué? Esos cables HM. Un cable HDMI, o sea... Ahora, el Google Chromecast, ese, me deja hacer todo desde mi celular. ¿Y desde el televisor? Controlo el teléfono, desde aquí, perdón, del celular, controlo el televisor. Entonces yo descargo con esa y aquí lo puedo oír y lo puedo estar viendo allí. ¿Verdad? Voy a demostrar todo. Entonces, es una venta. Y simplemente necesito, nuevamente, un correo electrónico. ¿Cierto? Necesito un correo electrónico. Bueno, recuerden que cuando yo ingreso al correo electrónico, entonces, en la parte lateral derecha, ¿cierto? Tiene la inicial de mi nombre. ¿Sí? Yo me llamo Sergio, entonces mire que aparece la S. Si fuera Gonzalo, entonces sería, aparecería la G. ¿Vale? O, en algunos casos, si yo ya configuro mi cuenta de correo electrónico, esa la la ha configurado bien, yo colocaría mi foto. Yo puedo colocar la foto. O si es empresarial, yo colocaría el logo de la empresa. El logo de la empresa. El logo de la comida. Dependiente de cómo lo quiera hacer. ¿Vale? Ahora, noten algo. Noten que al lado, ahí al ladito izquierdo, ¿sí? Le doble clic, le doble clic. Aparecen unos cuadritos. ¿Sí están viendo los cuadritos? Sí, esos punticos, sí. Sí, esos punticos. Los voy a maximizar. Para que sean más grandes. Miren, estos cuadritos. ¿Sí los está viendo? Y miren que ahí dice aplicaciones de Google, ¿cierto? Ahora, yo voy a hacer algo. Y yo acá no saco notas como en la universidad, pero... Desámenla. Si estuviera en la universidad, le diría a los muchachos, el que me diga qué ve de diferente ahí, le coloco un 5. ¿Cómo? Ya no. Por ejemplo, si estuviera en la universidad, entonces los muchachos siempre peleaban por un 5. Entonces les diría, cuando yo le presiono los punticos al lado de la letra mía, en la inicial S, aparece S. ¿Qué ven ustedes diferente a esa? No, que tiene la cuenta de 50. La S es... Pero qué es diferente. Que tienen todas las aplicaciones. Bueno, esa es una, sí, muy bien. Pero lo que ven ahí es como diferente. ¿En este espacio? Sí, en ese espacio. Miren que cuando yo lo abro... Están los contactos, está el chat, el chat, el chat, la aplicación. Nadie se ganó el sí. Noticias. Nadie se ganó el sí. Nadie se ganó el sí. O sea, como yo estoy ingresando con el correo electrónico que tengo vinculado a mi celular, él me está mostrando las aplicaciones que tengo en mi celular. ¿Cierto? O sea, que significa que lo diferente cuando yo presiono esas aplicaciones, es el que me está mostrando mi celular. O sea, que ya lo está sincronizando. ¿Sí me entienden? O sea, que en mi celular está todo eso. ¿Vale? Está todo eso. Enlazado con el correo electrónico. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que no es Twitter? Sí, está grabando. Ah, no. Muy bacano lo que dijo el doctor González. Muy bacano. Solamente van a aparecer las aplicaciones de la empresa propia de Google. No aparece en Twitter. Facebook, no aparece en Twitter. Instagram. Sí, no aparece en Instagram. Aparecen solo las aplicaciones que usted tiene en el celular. ¿Qué significa eso? Que cuando usted compra un celular, como es el dispositivo celular, si no es un iPhone, si no es un LG, Samsung, cualquiera de esos celulares, él ya viene por defecto con esas aplicaciones. ¿Sí? Ya viene por defecto con las aplicaciones. Entonces vamos a hablar de las aplicaciones un poquito. Él primeramente viene con el buscador. Que ya hemos hablado muchas veces en clases de buscador. Que yo con una palabra puedo buscar lo que quiera. ¿Cierto? Puedo estar en Google normal y el académico. Y el académico. Exacto. Además hay uno que se llama académico medicina. Sí. 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 Ahora, aparece también las aplicaciones de Drive. ¿Sí? Esta aplicación de Drive, que aparece como un triangulito. ¿Sí? Mire que es un triángulo. El navegador es un círculo. Mire que yo lo empiezo a implementar como configuradora numétrica. Triángulo. Y el Drive, ¿sí? Es, entonces, la configuración inicial, digámoslo así, de lo que conocemos nosotros como la nube. ¿Sí? ¿Y qué es la nube? Ya vamos a explicar en realidad qué es la nube. Y ahí es donde yo guardo toda la información. Ahora, ¿qué pasa? Esta empresa nos dice a cada uno de nosotros, si usted crea un correo con nosotros, yo le regalo 15 gigas de almacenamiento. Mirate, usted no me tiene que pagar por eso. Ahora la pregunta es, profe, ¿cuánto vale una memoria de 15 gigas? 20 o 30 mil pesos, dependiendo de la compra. O sea, que él me está regalando a mí 20 mil o 30 mil pesitos para almacenar información. En 15 gigas yo puedo guardar mucha información. O sea, si usted no crea, guardo mucha información en internet. Mucha. Archivos, fotos, imágenes, documentos, videos. O sea, guardo mucha información. ¿Qué es, entonces, almacenar la información? Como tener mi biblioteca en mi casa, donde yo estoy separando como los libros o los documentos importantes. Y yo digo, esto es lo de comedal. Esto es lo mío personal. Esto es lo de los libros que me leo de historia, de cultura general. Estos son los de filosofía. Estos son los de tal. Entonces, como entrar a una biblioteca pública, ¿sí? Donde tengo toda mi zona organizada, ¿sí? No solo los libros, sino las revistas. No solo las revistas, sino la música, ¿cierto? Los LPs o los que llamábamos nosotros los discos de vinilo, ¿cierto? Todo eso lo puedo almacenar ahí, en la nube, ¿cierto? La nube es el almacenamiento que yo lo traigo a través de internet. Y usted, sin saberlo, usted ya trabaja en la nube, ¿sí? Porque con solo tener un correo electrónico el que tuviera, el de comedal, el personal, el de Gmail, el de Cosme, usted ya está trabajando, ¿cierto? Ese es como el tema del almacenamiento. Aparece también la aplicación de Gmail, que es la que tengo abierta ahí, para el correo electrónico. Aparece una aplicación que en la pandemia puede evitar la importancia no solo para nosotros, sino para las empresas, que era Google Meet. Esta aplicación nos ayuda a hacer videoconferencias, ¿sí? Ahorita yo no voy a explicar esa aplicación, pero sí voy a explicar una muy parecida. Porque si yo entro a esta aplicación, se desconectaría las personas que están afuera para ver lo que estamos haciendo en este momento. Aparece YouTube, ¿cierto? Aparece YouTube, ¿vale? Y aparece YouTube con, digámoslo así, con una de las bibliotecas más grandes de música y un video. Se puede buscar cualquier música, cualquier video ahí y ahí va a estar. Discografía de cualquier artista, ¿cierto? Digamos así, álbumes, películas, series. ¿Quién carga eso? Eso lo carga Google. Pero, o sea, que los últimos conciertos del respectivo artista también se cargan ahí, o tiene que ser que los, que un fanático... Ah, bueno, lo entendí, lo entendí. Hay dos cosas que pregunta el compañero y es algo muy bacán. Y es que primero, la empresa como tal sube los videos de los patrocinadores y los anunciantes, ¿sí? Como, por ejemplo, Naya, Adidas, patrocinadores muy fuertes. Para Colombia, aquí en Colombia, en Colombia, Sura, ¿cierto? Empresa muy fuerte. Pero yo, yo, si tengo un canal, que es un canal que yo de YouTube, quiero ser YouTuber, yo puedo mostrar, siendo muy fanático de algún artista o algo, los videos. Lo puedo hacer, ¿sí? Lo puedo subir, ¿vale? Lo puedo crear. Aparece el Google Play, que es el mismo que se tiene para descargar las aplicaciones en su celular, ¿sí? En Android Play Store, ¿sí? Y aquí aparece para descargar los juegos, aparecen las noticias, aquí aparecen las noticias de actualidad, ¿sí? Yo pensaba llegar un poquito más temprano, entonces ya que empezamos allá en la 6, pero pensaba llegar un poquito más temprano, para ir organizando unas cosas. Me cogió un taco porque se volvió una bolseta. ¿De tal? De calma. Sí, hombre, que es mi no. De calma. Aparece un chat. Ahí se veía. Que no es tan famoso, ¿no? Porque WhatsApp, llego y le digo a ese chat de Google con que, Domi, nosotros mandamos a cada ciudad en WhatsApp, ¿sí? A nivel mundial, en todos lados, en todo el mundo, en todo el mundo, es por WhatsApp. Déjame por WhatsApp, uníquese por WhatsApp. Aparecen en los contactos, aquí es donde yo les digo que aquí aparecen, si yo los tengo sincronizados, enseguida les enseño cómo se sincroniza desde el celular, ¿cierto? Los contactos para que guarden los números del teléfono, por si se les pierde, por si se les... Ah, se me cayó y se me dañó el celular, se cambió la pantalla. Hay que comprar uno nuevo. Ah, tengo que volver a grabar todos los contactos. Tengo una base de datos de casi mil estudiantes, un ejemplo. Entonces, para no volver a escribir toda cantidad de números, lo que hago es solamente sincronizarlo. Es decir, me lo estoy descargando. ¿Sí o no? Aparece el calendario. Este va a ser muy importante, sobre todo, yo digo que para ustedes, el nicho. Por ejemplo, desde ese calendario yo puedo agendar citas, hacer un manejo de recetas por un restaurante. Y a dónde aparecen las citas luego, a dónde le... En la notificación, en el celular aparece. Él le aparece en la notificación. ¿Le gustaría que... Ahorita vamos a ver algunas de aplicaciones. No, todas las vamos a ver porque no alcanzamos. No nos da tiempo. Pues ya vamos a aprender una. Aparece el traductor. Aparece una muy importante que son los que manejan, por ejemplo, Google Maps. Los que manejan e-drive, los que manejan Uber, los que manejan medio de transporte que piden el carrito así para que los lleven. Ellos, cuando se le pide y si yo no le dicen eso, ¿por dónde queda más o menos? ¿Sí o no? Ya llegan y abren Google Maps desde su celular, lo ponen ahí y les muestra la ruta por dónde tienen que ir el carrito. ¿Más en la ciudad o seis güeyes y en carretera Google Maps? Bueno, eso es como dicen ahí, entre gustos y discursos, ¿sí? Yo conozco personas, ¿sí? Que dicen que les gusta más en la ciudad manejar Google Maps y otros que les gusta más el güey. ¿Por qué Google Maps no le muestra a uno las cámaras de portavoz? Eso es lo único que tiene el... Entonces, pues, uno previene en la ciudad el güey. Pero eso dice, ahí venimos a un debate porque dicen a uno, ¡ay, es que el güey me pone a hacer muchas vueltas, ¿cierto? Y el Google, como que... Y la otra cosa de Waze es que Waze está actualizado, o sea, tiene muchos que están pegados y le han dicho que está cerrada también. En cambio, Maps no necesariamente. Google Maps salió primero con Waze. Sí. O sea, Waze es una copia de Google Maps. Sí, sí. Vale. Pero, ¿aquí por qué no la tengo yo? Porque no es una aplicación de Google. Claro. ¿Sí o no? Ah, sí. Es como no es la aplicación de Google, aquí no me la va a mostrar. Como que ellos, ¿quién dice? Yo les muestro lo de mi empresa. Es como si nosotros estuviéramos una plataforma de internet de comedar y nosotros solamente vamos a ver lo que tenemos de comedar. No más. ¿Sí? Aplicaciones externas, alternas, no. Ahora, Waze también es muy bueno. Y ahí hay muchos sistemas de localización. Aquí se almacenan todas las fotos. Todas las fotos que se guarden, ¿cierto? Van a quedar almacenadas aquí. Todas las fotos que se guarden en el celular. Las que tome de la finca, las que tome de paseo, van vacaciones. Pero, ¿y cómo las llevo a la nube para liberar espacio en el dispositivo? Eso lo hace. Pero, ¿cómo? Eso se almacena, pero siempre y cuando usted lo tenga activado. Por ejemplo, lo que ya tiene lleno es la memoria, entonces lo desactiva. Entonces, ahí sí no se la graba. Pero, entonces, la ventaja es que yo puedo mover la información de donde yo quiera. O sea, yo puedo mover, por ejemplo, si yo hago, a mí me gusta mucho montar en bicicleta, ¿cierto? Yo en Google más solo con una ruta del deporte para decir, como yo en Envigado, yo digo, bueno, hoy voy a ir hasta el Salado. Pero mañana quiero ir hasta la catedral donde era la de Pablo Escobar, ¿cierto? Entonces, la diferencia es muy larga. Yo puedo guardar esos caminos, esa ruta de cómo me voy, en cuánto tiempo subí, para después hacerme un reto yo, y decir, yo voy a subir en menos tiempo ya. Y eso lo puedo guardar sincronizando y activando las funcionalidades, digamos, de todo eso. Y es que viene la ventaja de Google Maps con Waze. Que Google Maps, una vez usted graba una dirección, en la graba, no necesita internet, sino inicialmente. En cambio, Waze, Ineita, está se actualizando lógicamente por internet. Y por eso consume más internet también cuando no tiene pocos datos. Bueno, y miren. Y en dúo. Y miren, miren acá. No, es que dúo es como... Dúo es otro tipo de videollamada. Sí, pero es una videollamada ya más empresarial, para que me hagan entender. Shopping es para hacer lo que llamamos un otro mercado digital, ¿sí? Vender a través de Google, ¿cierto? Ahí hay que pagar, hay que pagarle a Google y decirle, oye, yo quiero vender computadores. Entonces ya le pago a Google y le digo, ah, lo voy a pagar tanto porque usted empieza a mostrar los computadores de mi empresa. Entonces, he dicho, y aquí nos quedaríamos hablando toda la noche. Pero una pregunta es que me muestra por ejemplo, Currents, ¿qué es Currents? ¿Cuál es Currents? No, no sé, este me muestra a ese. Es que yo tengo muchas aplicaciones, todas no me las sé tampoco. No, pero de pronto esta, Currents. ¿Correos? ¿Correo? No, Currents, corrientes. No, no sé. No, correo. A ver si no sé qué hace. No, yo tampoco sé. Porque miren, aquí aparecen más. Miren que hasta aquí llega una parte. ¿Cierto? Y miren que ahí sigo bajando. Miren todo lo que tienen. Sí. Y miren que dice, más productos de Google. O sea, ellos son un abanico de funcionalidades impresionantes. Para toda la gente. Por ejemplo, los diseñadores gráficos y los diseñadores gráficos y los que hacen página web utilizan los blogs, ¿cierto? Para montar artículos personales de tendencia y trabajan con esa aplicación. Por ejemplo, ustedes ya me dicen que yo he trabajado con una pizarra que se llama Jambo. ¿Sí o no? Esto es una aplicación que se dio en la pandemia. Para los docentes poder mostrar como ese tablero y la tiza sin necesidad. Ahí es lo que yo hago acá. Y apareció Classroom que fue también para los colegios y las instituciones educativas. Para mostrar, como por decir, todos los módulos del curso. ¿Sí? Les muestro aquí porque aquí no lo tengo. Lo tengo en esta. Les voy a mostrar. Para que vean cómo se ve el Classroom. Entonces miren que yo puedo montar una clase. Sí, a ver, yo tengo aquí varias clases. Yo puedo montar una clase de Excel y mostrarle a los muchachos una introducción, ¿cierto? Las funciones que vamos a trabajar, ¿cierto? Las clases grabadas, todo el concepto puede ser. Todo eso está sincronizado tanto en mi computador como en el celular. ¿Sí? Como en el celular. Ahora, voy a empezar hablando de DRAI, ¿cierto? Voy a empezar hablando de DRAI, que es como la nube, ¿sí? Y miren que yo tengo hasta aquí. No, es que yo le empiezo a mostrar aquí cantidad de carpetas que yo tengo aquí organizadas. Tengo carpetas de Confenalco. Tengo carpetas de la institución de Confenalco. De la institución de interés a la sede de Herrera. Tengo carpetas de algunos empleados. Tengo carpetas de algunos estudiantes, ¿cierto? Con toda una información. Y tengo los últimos, digamos así, archivos que he manejado o los que he trabajado, ¿cierto? Ahí pueden haber fotos, pueden haber imágenes, pueden haber, ¿sí? Y si usted se da cuenta, voy a mostrar, por ejemplo, un ejemplo por aquí de Confenalco, de las cartillas. Y miren que aquí tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco documentos. Cada carpeta puede tener cinco, diez, quince. Puede tener documentos variados. Puede tener imágenes, videos, ¿cierto? O documentos, pero hay algo muy importante. Miren, a pesar de que tengo mucha información, y si yo le empiezo a ver en todas las carpetas, pero es que sí guarda mucha información. Miren que él me dice, de los quince gigas usted apenas lleva ni siquiera los ocho, ¿cierto? Lleva siete punto noventa y nueve gigas. Miren que la barrita me está diciendo el almacenamiento de cuánto tengo, ¿cierto? ¿Cuánto es lo que tengo? Bueno, Tomás, por encima de quince, ¿qué hay que comprar? Cuando ya llega a quince, ¿cierto? Cuando ya llega a quince, ¿qué pasa? A su celular le va a llegar una notificación. Usted le llega una notificación diciéndole, hemos verificado que estás, que te quedas sin almacenamiento. Provecho, por ejemplo, yo no tengo uno nueve con setenta y nueve de quince, y me llega eso que estoy sin almacenamiento. ¿Cómo? ¿Cómo así que nueve? ¿Ya tiene nueve? Sí. Sí, ya cuando llega a quince, él le llega un mensaje. Oye, pero me está llegando y apenas tengo nueve, o sea, que supuestamente tengo más de cinco gigas, no me haría que llegar a llegar, o sea. No sé por qué está respondiendo ya. O sea, que es distinto el almacenamiento en el computador que en el celular. No, es lo mismo. ¿Será que tiene una renunciada con el doctor? ¿Qué dices? ¿Ah? No, no. O sea, él le está mostrando ahí que tengo nueve con setenta y cinco de quince. No, pero si leo, si te ve de... ¿Cómo es que se dice? Ah, no, el chip sigue guardando, pero me está llegando el informe que tengo que cambiar. Es fácil. Yo creo que lo que voy a tomar es... Vito aferro, papá, lo que voy a hacer es un mensaje de contabilidad. Ojo, no, papá. No, aquí no hay mucha chica. No, 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 yo sí. Está que lo vio. No, eso sí, eso sí, gasto. Para nada. Eso no necesitamos... Bueno, vamos a dar ese viejito. Esperen yo... Tocas y le echar acá. No sé, escuché. Si quieres un sitio web rápido, tienes que probar Hostinger. Yo uso Wordpress y con la tecnología de LightSpeak. En nuestro día a día seguro que hemos escuchado frases como Lo tengo subido a la nube o estamos trabajando en la nube. Pero, ¿qué es la nube? En este vídeo os vamos a explicar de la forma más clara y sencilla posible qué es la nube, para qué sirve y qué servicios nos puede ofrecer. Comenzamos. Lo primero que tenemos que tener claro es saber qué es la nube, también llamada la nube de Internet. Básicamente la nube o almacenamiento de la nube se refiere a guardar tu archivo de tu móvil, ordenador, tablet o el dispositivo que tengas en los almacenes de datos de una empresa de Internet. Con archivo nos referimos a fotografía, vídeo, documento de texto, todo lo que queramos. En definitiva, es guardar tus cosas en Internet. ¿Qué es eso de que una empresa de Internet puede guardar todos los archivos de cada uno de nosotros? Pues sí, hay empresas como por ejemplo Google, que es muy famosa, que tiene servidores con espacio de sobra para guardar todo nuestro archivo. Espera, ¿y qué son los servidores? Los servidores básicamente son lugares donde hay miles de discos duros que se encargan de guardar todos nuestros archivos y de asegurarse de que nadie excepto tú puede acceder a ellos. Es como un banco, pero en vez de dinero almacena nuestros archivos y al igual que el banco, solo nosotros podemos utilizar nuestros archivos, pero no los de otra persona. Entonces, la nube es una red enorme de servidores de todo el mundo que están conectados para funcionar como un único ecosistema. Estos servidores están diseñados para almacenar y administrar datos, ejecutar aplicaciones o entregar contenido o servicios como vídeo, correo web o programas. Puedes entrar a la nube desde cualquier dispositivo conectado a Internet, es decir, la información está disponible donde quiera que vayas y siempre que la necesites. ¿Y qué gano yo con guardar mis cosas en la nube? ¿Si ya las tengo en mi móvil o en mi ordenador? Pues es una buena pregunta, pero lo mejor es que tenemos la certeza de que si tu móvil u ordenador se rompe o se pierde, tu foto, vídeo y archivo están en la nube y puedes volver a recuperar fácilmente. Es decir, que nunca los perderás porque siempre están a salvo. Además de lo anterior que es muy importante, si usas la nube podrás acceder a tu archivo desde cualquier móvil u ordenador solo con tener acceso a Internet. Por ejemplo, podemos hacer una foto con el móvil y tenerla en un ordenador rápidamente para verla. Otro punto positivo es que ahorramos mucho espacio en nuestros móviles, hacemos fotos y fotos sin parar en el móvil, incluso vídeos que ocupan mucho espacio y al final se termina llenando y llega el momento en que no podemos hacer más. Si usas la nube podrás guardar todos estos archivos en Internet y en cualquier momento poder verlos y todo esto sin que te ocupe espacio en tu móvil. Y ya por último, el último punto positivo que queremos resaltar es que además de todo lo anterior, algunas empresas que ofrecen su nube de almacenamiento además nos ofrecen servicios extras, como por ejemplo Google, que tiene un editor de fotografía para poner efectos a nuestras fotos, también tiene un editor de archivos de texto, de presentaciones, de Excel, etc. Y todo esto es gratuito. Evidentemente, todo tiene sus puntos negativos. El primero de ellos es el tema de que necesitas Internet para acceder a la nube, es decir, datos o Wi-Fi en el caso de los móviles, por ejemplo. También es verdad que hay empresas que te dan la opción de guardar los archivos sin necesitar conexión y luego cuando te conectes a Internet, si lo has borrado o has hecho cambios, lo actualizas y lo subes a la nube. El otro punto que más nos preguntamos todos es la seguridad. Al tratarse de información tan personal, no sabemos si alguien en cualquier parte del mundo puede estar observando todas nuestras fotos o documentos. Así que tenemos que usar la nube de empresas que nos ofrezcan confianza y fiabilidad como por ejemplo la nube que nos ofrece Google. De hecho, todos aquellos que tengamos un móvil Android normalmente tenemos un correo electrónico de Google y solo por tener el correo, Google nos ofrece gratuitamente 15 GB para guardar nuestros archivos en su nube. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, que ha sido un poco diferente a lo que estamos usando. ¿Vamos a usarlo? ¿Somos 6? ¿Y los doblé a 1, cierto? ¿No? Está tan bobo, ¿no? Ahora, voy a entrar desde cero a un correo para que veamos cómo configurarla, ¿cierto? La otra contraseña que nos subió, pues. Ajá. Y a mí me dice que para proteger tu cuenta Google quiere asegurarse y que manda una nota y nos la llega. Se le dio un mensaje al celular y nos está llegando el mensaje al celular. No, 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 no. Lo que cambia es que el otro era el Sena, y este es uno que creé como para el curso, ¿cierto? Se llama Sergio Andrés Gómez Curso, ¿cierto? Arroja y medio. Entonces, voy a dar en los cuadritos, ¿sí? Le voy a dar acá en los cuadritos, y voy a buscar la aplicación de Drive, ¿sí? Drive es la nube, ¿sí? Drive es la nube. Entonces, voy a abrir la aplicación, ¿vale? Y noten que aquí ya hay unos videos que yo he trabajado con los muchachos, y que he realizado y he compartido, por eso me aparecen acá. Solo me aparecen esos cuatro videos. Profe, ¿y cómo aparecen esos cuatro videos si yo no los guardé ahí? Simplemente por haberse los enviado al correo electrónico, y ahí, ya esos quedaron guardados más en nada, ahí en la nube, ¿vale? Ahora, yo quiero que entienda algo muy puntual que pasa en las casas, que pasan en las universidades y todo. Entonces, ¿qué pasa? Voy a venir un documento nuevo. Bueno, digamos que yo voy a hacer una carta, voy a hacer una tutela, un derecho de petición. Me necesito hacer un derecho de petición. Entonces, empiezo generando, entonces, ahí estamos a 25 de agosto, ¿cierto? Agosto. Voy a hacerlo muy resumido, desde el 2022. Y aquí empiezo a crear toda la carta, pues, y toda la parlamentaria que quiero decirle al juez, a la tutela, lo que voy a hacer, ¿cierto? Yo la voy a guardar, voy a guardar esta carta, y normalmente guardo la carta, se lo estoy haciendo muy rápido, pero es muy normal que esto lo hagamos en el escritorio. Te puedo decir acá, por ejemplo, tutela, tutela, la voy a guardar en el escritorio. Ahora, ¿qué pasa? Hagamos de cuenta que ese archivo que acaba de configurar, que se llama tutela, es un archivo o una tesis de grado que llevo seis meses haciendo. O es un, algo que usted con el comité, con los colegos y con Pablo, ahí me han ido haciendo ya varios meses, ¿sí? Y usted, ese computador es el único que tiene esa información acá guardada y almacenada. Yo me llevo mi computador para mi casa, yo tengo una niña de siete años, y la niña por error, por ponerse a jugar, presionó la tecla chip, y elimina el archivo. ¿Sí? Ya no tengo cómo recuperar eso. Ya, lo perdió. Ya después pude abrirlo acá en el comité, y, carabes, ¿qué pasó? No encontramos el documento que venía mostrando hace seis meses. Métale la culpa a la niña. Dentro de la niña, ¿sí o no? Vale. Entonces, aquí viene un problema, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema? Que, como yo no he hecho un respaldo de esa información, ¿cierto? Entonces, cualquier persona, ¿sí? Es asequible que pueda suceder eso. Es más, cuando los estudiantes en la universidad entran a una sala de sistema y empiezan a hacer los trabajos de clase, ¿sí? Yo les digo a ellos, no dejen el trabajo guardado en ese computador, súbalo a la nube, ¿sí? Almacélenlo en drive, que le llegue a su celular y verifiquen que solo tienen su celular. ¿Por qué? Porque si no hacen eso, ¿qué pasa? Cualquier persona maliciosa les va a eliminar ese archivo y ya ustedes, pues, no van a poder, ¿sí? El trabajo de todo un día. Si hay pelados que llegan de las doce de la mañana y pueden hablar de almuerzo, están terminando un trabajo, ¿sí? Se van a almorzar y después llega un pelado maliciosito y dice, ah, este computador sí tiene íconos y elimina todo. ¡Para! Adiós. Se perdió la información y no está respaldada. Entonces, la ventaja es que yo en Internet y en la nube puedo empezar a organizar todo, ¿sí? Puedo empezar a organizar todo. ¿Qué es organizar? Yo puedo seleccionar cualquier archivo y eliminarlo. Noten que acá me aparecen como unos títulos en la parte lateral derecha cuando yo ingreso. Y ese día también lo vamos a dar desde el celular como se ve. Cuando yo ingreso me dice mi unidad. Mi unidad literalmente es como decir mi USB, ¿cierto? Mi USB, y miren que este está nuevo porque apenas lo creen. Solamente envío esos, es lo único que he hecho con el correo electrónico, envío esos cuatro videos. ¿Sí? Entonces, miren que aquí dice almacenamiento, 15 gigas todavía tengo disponible. Miren, no tengo nada y hay cuatro videos que pesan, pero miren que ni siquiera me han consumido casi nada. O sea que tengo todavía mucho espacio. Le dije que tiene 112 de quinto. Pero megas, con las gigas. Es que un giga son mil megas. Ahora, noten que acá aparece entonces mi unidad. Aquí luego me aparece ordenadores. Significa dónde voy a ver eso. Si lo voy a ver en el computador, si lo voy a ver en el televisor, si lo voy a ver en el celular. Luego aparece con quién he compartido esa información. Yo puedo hacer algo, por ejemplo, en Confernalco tenemos una dinámica en el SENA. Que por ejemplo, cuando nosotros vamos a crear un programa nuevo, que se llame por ejemplo Excel avanzado para empresas cooperativas de Antioquia. O cuando íbamos con la alcaldía a crear los 80 parques que son en las veredas como Guarne, Marinilla, en todas esas veredas. Los 80 parques tecnológicos. Entonces, creamos una carpeta y la compartíamos solo para los que íbamos a trabajar en ese proyecto. Eso se vuelve muy bueno porque yo puedo compartir y hacer todo ese sistema. ¿Vale? Aparece lo más reciente. Lo destacado son las necesidades de alerta y lo que voy eliminando. ¿Vale? Pero noten que hay un botoncito muy grande que aparece con un más que dice nuevo. ¿Sí? El nuevo, ¿qué puedo hacer yo? Yo puedo hacer lo siguiente. Entonces, voy a hacer el ejemplo en el computador y cómo después lo voy haciendo en la nube. Entonces, yo en el computador creo el nuevo proyecto. Voy a colocar proyecto comedar. ¿Cierto? Como título. Proyecto comedar. ¿Vale? ¿Sí? Y dentro de esta carpeta le voy a dar un doble clic. Voy a crear tres subcarpetas. ¿Sí? Digamos que el proyecto se va a ir en tres fases. Entonces, fase 1. ¿Cierto? Creo otra carpeta. Clic derecho. Fase 2. ¿Vale? Aquí siempre mandé sobre el otro. Fase 2. Y fase 3. No todavía existe. ¿Sí? Cambiaron todo en la mercancía. ¿Cómo le pareció? Entonces, acá aparece el proyecto comedar y noten que aquí dentro de esas carpetas voy a tener unos documentos. En fase 1 yo puedo empezar a subir algunos documentos o guardar alguna información. Lo que yo quiero. Ahora, ¿qué pasa? Recuerde lo que le acabé de explicar. Si llega mi hija y le da el chip, suprimir, eliminar. Me va a eliminar toda esa carpeta con toda la información que hemos trabajado el tono. Entonces, lo que yo hago es hacer algo. Me va a curar en salud. ¿Cierto? Y voy a crear una carpeta igualita, pero en internet. Pero, ¿y por qué la brisa ahí no es en Drive? Es en Drive. Pero, él va a mostrar como la brisa del icono general. La brisa del icono general, ¿no? Sí. Sí, aquí ya la tengo abierta. Ah, ok, ya. O sea, aquí la recorren que aquí la minimizo, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y aquí la manipulizo. Ajá. Pero, entonces, voy a hacer el ejemplo. Esto es lo que tengo en el computador. Y van a ver lo que voy a hacer, ¿cierto? Entonces, voy a hacer lo mismo, pero en Drive. Entonces, ¿cómo creo una carpeta en Drive? Para empezar a crear mi biblioteca con cada proyecto que hago para cada empresa. Entonces, lo que hago es que lo voy a crear aquí donde dice nuevo. Porque es un nuevo proyecto. ¿Cierto? Nuevo. Y le digo que voy a crear una nueva carpeta. Y él me dice, ¿cuál es el nombre de la carpeta? Otra vez. Proyecto. ¿Cierto? ¿Cómo es? Como me da. ¿Vale? Le voy a decir crear. Y note que él me crea una nueva carpeta. ¿Cierto? Mírala, acá está. Mírala, aquí me dice carpeta. Aquí me dice sugeridas las que yo tengo. Ahora, yo voy a hacer algo. Yo quiero eliminar estos archivos porque yo puedo subir y eliminar. Entonces, por eso los dije, para poderles mostrar cómo se eliminan. Es tan fácil como seleccionarlo, ¿cierto? Y darle un clic derecho y decir quitar. ¿Sí? Es tan fácil como seleccionarlo. Y darle un clic derecho y decir quitar. Ahí se me va a eliminar el internet de la nube. Clic derecho, quitar. ¿Sí? Y mire, ya no tengo ningún video. Solamente tengo una carpeta. Pero quitar no quiere decir que se perdió tu dispositivo. Sí. Sí, sí. Sí, ya he echado. Ya he echado. Ya he echado. Pero si estamos hablando solamente de la nube. ¿Tiene más gusto del Medellín? Yo puedo crear una carpeta acá que se llame, por ejemplo. Digamos que yo me fui para, me fui en 20 años para México. Vamos a hacer el ejemplo. Me fui para México, ¿sí? Ahí abrí la carpeta de México, ¿cierto? Y el médico, ¿cierto? Acá, mire, mi unidad médico, voy a, desde mi celular, a subir todas las fotos de las vacaciones de México. Con mi familia, con todos los que hice. Cuando yo las subo ahí a la nube, ya mis celulares no están, pero ahí están almacenadas. Si yo ya las elimino de aquí a la nube, ya sí se me pierden del celular y se me pierden de la nube. Pero lo que yo no subo a la nube, ¿no se me guarda automáticamente? No, no. Hay que subir. Hay que subir. ¿Cuándo se guarda automáticamente? Cuando yo lo envío por el correo electrónico. Si yo esas fotos, entonces mi hermana también tiene mi correo de Gmail. Y mi hermana me dice, Checho, mándame las fotos de México por correo electrónico. Pero no me las mando es por celular, que es más peso. No por WhatsApp, sino por... Por correr. Cuando yo esas las mando por correo, prácticamente ya sí se me quedan almacenadas. O sea, que todo lo que yo mande por email, mande un archivo Word, mande una radiografía, una foto de una radiografía, mande una carta. Todo lo que yo mande por correo electrónico, automáticamente va a quedar almacenadas en la nube. Mira, estos tres vídeos que no los iba a decir de la nube, pero como yo los había compartido por correo electrónico, sí, ahí me quedaron guardados a almacenar. O sea, que él me hace automáticamente un respaldo de la información. Mira, voy a volver a mi unidad. Vuelvo, aquí está la clave, vuelvo a mi unidad. Y mire que ya tengo dos carpetas. Quiero eliminar la carpeta de médico porque yo ya no la quiero tener. Le doy seleccionar. Ahora, mire otra. No, pero ¿cómo cargas el proyecto? No lo has cargado. No, no lo he cargado. Entonces, lo voy a explicar las dos formas que se pueden hacer, ¿cierto? Entonces, mire, acá tengo, entonces, la carpeta de médico y ya no la quiero hacer, pero ya no la quiero quitar así con clic derecho quitar, sino que la selecciono. Y note que en la parte de arriba se me coloca un botecito de basura, ¿sí? Que es eliminar la papelera con la botona, con los papeles. Le doy en ese bote y mire que ya me aparece la carpeta. Ahora, voy a hacer lo mismo que mi computador. Minimizo, ¿cierto? Y dentro de la carpeta de proyecto aparece fase 1, fase 2 y fase 3, ¿sí? Entonces, lo que yo hago es que acá hago lo mismo. Le doy un doble clic, ¿sí? Miren que ahí estoy en mi unidad, en proyecto comedal. Y hay otra forma de crear la carpeta. Sí, hay otra forma más fácil. Simplemente le doy un clic derecho y le digo nueva carpeta. ¿Sí o no? Le digo fase 1 y le digo crear, ¿cierto? Clic derecho, nueva carpeta. Fase 2 y le digo crear. Clic derecho, nueva carpeta. Fase 3 y le digo crear, ¿sí? Pero yo también se vuelvo muy engorroso. ¿Cómo así que engorroso? Sí. Entonces, yo estoy creando las mismas carpetas, ¿sí? En mi computador y tengo que volver a hacer todo ese mismo proceso en el drive. Sí, pero también hay otra forma. ¿Cómo así, bro? Entonces, voy a eliminar esta carpeta. Le doy un clic derecho, quitar. Y miren lo que voy a hacer. Es tan simple como decirle al drive que me cargue toda esa carpeta con toda la información que tengo en mi computador. Voy a hacer un ejemplo, ¿sí? Digamos que yo voy a descargar el logo de Comedal. Voy a hacer un ejemplo con algo que ya hemos aprendido, ¿sí? Voy a descargar una imagen. ¿Sí? Voy a descargar una imagen. Y voy a descargar y voy a guardar la imagen. La voy a guardar en el escritorio, en la carpeta que se llama Proyecto Comedal. Y la voy a colocar acá en fase 1, ¿cierto? En fase 1. Y ahí voy a guardar, lo voy a decir acá, logo Comedal, porque lo vamos a necesitar, ¿sí? Logo Comedal, le digo guardar. ¿Listo? No tengo algo. Acá en la nube, voy a cerrar el buscador. Acá en la nube no tengo nada. No tengo ninguna carpeta, no tengo ningún archivo, nada. Pero en mi computador tengo la carpeta y ya tengo en fase 1 el primer archivo, que es el logo de Comedal. ¿Sí? Ahora, ¿yo qué voy a hacer? Voy a poner un escenario. Muy imaginativo. Haga de cuenta que yo ya tengo esas fases 3 con... Acá en la fase 1 tengo por ahí 30 documentos. Y ya empezamos a implementar. En la fase 2 tenemos por ahí otros 15 documentos. Tenemos imágenes, tenemos videos, tenemos una cantidad de cosas. Y en la fase 3 apenas la estamos construyendo. Yo no tengo que volver a hacer ese mismo proceso acá, porque yo le puedo decir a Drive, venga, esta carpeta súbamela completamente a Drive rápidamente. ¿Cómo se hace? Entonces entro a Drive, le digo aquí en nuevo, y mire que él me dice, ¿Usted quiere subir un archivo? ¿Qué es subir un archivo? Un documento, una foto, un video. ¿O una carpeta? ¿Quiere subir una carpeta? Usted le va a decir que yo quiero subir una carpeta. ¿Listo? Por eso voy a entrar a donde tengo la carpeta. Yo la tengo en el escritorio, se llama Proyecto Comedal, la selecciono y le digo cargar. Y noten lo que va a pasar en el lado lateral derecho cuando le digo eso. Él me dice, ¿deseas cargar un archivo de este sitio? Y le digo que sí, cargar. Y mire que él me empieza a mostrar cuándo carga y mire que me aparece ya la carpeta. ¿Verdad que eso va a ser mucha? Esto es una carpeta de música, por ejemplo, seleccionada y ese cargar en la nube y la lleva a la nube. Y la lleva a la nube. Exacto. ¿Sí? Y es tan fácil como es. Entonces, mire que acá, si yo entro, noten, voy a darle a la biblia de esa carpeta para abrirla. ¿Sí? Mire que ahí está la base 1. ¿Vale? Y ahí está el archivo como acá. ¿Sí o no? Ya tiene todas las... Todas las... Toda la... Todo el sistema como tal. Pero, pero me falta la base 2 y la base 3. Sí. ¿Por qué no me las cargó? Porque en estas carpetas no hay nada todavía. ¿Sí? No hay nada todavía. Ahora, también lo puedo hacer de otra manera. Entonces, mire que esto ya se vuelve como muy didáctico y se vuelve muy bueno. Porque yo le puedo decir quitar. Y yo lo puedo hacer, si se me olvidó cómo se hace eso, lo puedo hacer de la siguiente manera. ¿Cierto? Lo que estoy haciendo es como minimizar un poquito la pantalla del internet. ¿Cierto? Siempre en la parte de arriba aparece un menos, un cuadrito y una de ellas. ¿Qué significa al menos? Para llevarlo acá abajo a la barra de tareas. ¿Cierto? Lo voy a volver a abrir. ¿Qué significa el cuadrito? Como estirarlo, darle como un zoom. ¿Cierto? Como darle como un zoom. Entonces, lo voy a dar en el cuadrito y mire que acá yo puedo mover esto un poquitico. ¿Sí? Como arrastrándolo sin soltar el mouse, yo lo puedo mover un poquitico. O lo puede también disminuir de tamaño. Y también lo puedo disminuir de tamaño. Sí. O sea, en el borde yo puedo hacer esto. ¿Cierto? Yo puedo también hacer eso. Y estoy haciendo esto para que vean todas las formas que puedo compartir en la carpeta. Y la voy a arrastrar. Selecciono la carpeta. Es más, yo voy a llevar primero a este perrito. Miren todo lo que puedo hacer. Lo voy a llevar acá. Lo arrastré. Lo arrastré. Y lo tiene que tener en una carpeta. Y ya sí lo puedo poner. Tienes como un archivo. Exacto, un archivo. Ahora, voy a llevar el proyecto para acá, la carpeta. Y miren que ya me quedaron dos. ¿Cierto? Ya me quedaron dos carpetas. ¿Sí? Digamos que en el proyecto comedal, en la fase 2, digamos que no es lo que debo llevar. Pero vamos a hacer de cuenta que yo quiero llevar el perro a ese fase 2. También lo puedo hacer. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo se hace? Simplemente selecciono el perrito. ¿Cierto? Le doy un clic derecho. Y le digo mover. ¿Cierto? Mover a. Y él me dice, ¿a dónde lo quiero mover? Si pareciera para el escape, ¿qué parecen estos proyectos de toda la escape? Miren que me dice, mover al proyecto comedal. ¿Cierto? ¿Y en qué fase? Le va a decir que me lo lleva a la fase 2. Mover. Seguirá el perrito allá. Y ya desapareció. Ya desapareció de acá el perrito. Pero si entró a proyecto comedal, entonces ahí está el perrito ya. Ya miren cómo se empieza a mover todo. ¿Cierto? Como se empieza a organizar todo. Ahora, yo ya estoy tranquilo. ¿Por qué estoy tranquilo? Vuelvo a hacer el escenario. Porque entonces llega mi hija y otra vez me hace la misma. Ya se volvió muy payasito. Porque ella empieza a charlar y ya cree que esto es un juego. Y vuelve a eliminarme esta carpeta. Y ahí es cuando uno la regaña. Pero yo ya estoy tranquilo. Porque digo, bueno, me lo botó el computador. Pero yo no tengo el drag. O sea, ya tengo el respaldo. ¿Cierto? El problema es donde aprenda a entrar a la clave. No, la única manera. Vamos a borrarlo. ¿Tiene que obtener la clave? Eso. Eso les iba a decir. La única manera que tenga la entrada del correo electrónico. Esa es la única manera. O a no ser de lo que pasa con muchos muchachos que me dicen, pero me hackearon el correo. Y yo les digo, no le hackearon el correo. Usted lo dejó abierto. Ya que lo dejé abierto es otra cosa. Ahora, vamos a hacer el ejemplo desde el celular. Lo mismo, pero desde el celular. ¿Cierto? Del celular, cómo se trabaja. Y es lo mismo. Entonces voy a entrar acá. Déjame un momento. ¿Ahora Google? Lo que vimos en la última casa. Exacto. Y enseguida vamos a hacer un ejercicio para que empecemos a trabajar un poquito en los equipos. Y hagamos algo, si lo quieren, con el celular. O si lo quieren, en el computador. Esto van a ver la cantidad de entradas tan fácil cuando aprendan a manejar eso. De cómo funciona. Bueno, aquí ya me conectó. Listo. Voy a eliminar la aplicación. Un momento la voy a eliminar y ya les voy a decir por qué. ¿Sí? Voy a eliminar la aplicación para que sepan cómo se hace todo el proceso. Bueno. Sucede. Mire que yo tengo el icono de YouTube. Tengo el icono de Google Chrome. Tengo el icono de Gmail. ¿Cierto? Ahora, sucede. Y suele suceder que cuando me dan el celular no me aparece la aplicación de Google Graph. O no me aparece una aplicación. No me aparece el Chrome. Entonces, la tengo que instalar. ¿Cómo la instalo? Entonces, tengo que buscar. ¿Cierto? La Play Store o la Pepe Store como tal. Si no la tiene. Pero revisen que yo creo que si todos... Los que tienen dispositivos Android. Sí. Los que tienen iPhone como yo, yo la tengo que descargar. Porque no viene con el celular. Pero si la trae por defecto... En Android la trae por defecto. En Android, sí. En Android la trae por defecto. En Android, sí. En Android, sí. O sea, todo lo que no sea en iPhone, sino Samsung, LG y todo la tienen. ¿Cómo la tienen? La van a buscar. La van a buscar. Ustedes van pasando ahí. ¿Cierto? Como grande. Sí. Y recuerden que aparece un triángulo. Sí. Aparece un triangulito. Les tiene que aparecer este icono. No, pero es Play Store. Es Play Store. O si no la tienen, entonces van a hacer lo mismo que yo voy a hacer. Voy a ir a Play Store o en iPhone es App Store. ¿Cierto? Y voy a buscar la aplicación que se llama Drive, ¿cierto? Escribo así. Drive. Drive. Eso. Drive. Y la voy a descargar. Miren que me aparece. Y miren que me aparece un... Inclusive aparece, nos dice en el celular lo mismo. Nos dice Google Drive almacenamiento. ¿Sí o no? Sí. Google Drive almacenamiento. ¿Vale? Google Drive almacenamiento. ¿Vale? Me dicen, ¿y todos ya la vieron? Ya la voy a descargar. Entonces yo la voy a descargar. Le voy a descargar. Google Drive compras integrales. Es distinto. Ese es otro. Ese es otro. Usted tiene que ver el Google Drive solo. El que dice Google Drive. Me puse Drive y me sale Google Drive compras integrales. No, pero el Google Drive solo. No, no, no. Eso no es la prueba como toco antes. No, tú es este. Ah, ese es. ¿Ese es? Sí, ese es. Vamos a abrir. Mira que hoy ya tenés un informe. Ahí, ahí. ¿Cómo lo manda? ¿Estás viendo? Pero tú, güey, la hija mía. Esto no es. Está bien. Ahí llega una novia. Vamos a darle a las mamás. Alicia, me dicen cuando todos estén ahí. Cuando descarguen la aplicación, él es para decir que la habrá. ¿Sí? Y ojo, miren. Importante. Me va a pedir con qué corredor. Yo no. Miren. Miren la pantalla. Ojo. Cuando yo la descargo. Es un triangulito. Lo van a buscar y si no, la descargan. Miren que me va a salir. HD. A ustedes, pero a mí. A usted le habría dado. A mí me la abrió porque ya estaba. Porque ya estaba. Correcto. Usted ya tiene metada. ¿A todos ya le entro? Sí. Sí. Yo voy allá. Mira que vos también tenés información ya. Yo también. También tenés información. ¿No voy allá? Sí. Ah, porque ya también. Mira que tenés un color dentro. Llego acá. Entonces, ¿qué color tenés? ¿Tenés ceballos? ¿Cierto que sí? Eso es todo. ¿Qué? Es. ¿Tú es físico? Sí. Ponerme cuidado para que mide eso. Eso. Toda la información. Entonces, me imagino que todos ya lo tenían y no sabían. ¿Cierto? Ya lo tenían y no sabían. ¿Vale? Ahora vamos a aprender, por ejemplo, a sincronizar. Escusame. Pero entonces, si yo lo tengo en el celular y lo tengo sincronizado con mi tabla, aquí debería estar. Ah, ahí también debería estar. Si es el correo electrónico, está sincronizado. Ojo, miren, miren todos los correos que yo tengo. Tengo de la alcaldía, tengo inclusive una empresa de Vigado, tengo la empresa mía, es el básico, tengo un grupo, tengo grupos y tengo el del SENA. Yo voy a agregar la cuenta. Yo voy a agregar una cuenta. Entonces, note que ahí dice agregar otra cuenta. Si tienen el botoncito, aquí no hay eso. Aquí está. Aquí en la página principal, destacados, compartidos y activos. Pausen, ¿por qué no les dicen? Porque ustedes ya están dentro de su correo electrónico. Si no quieren que esté, entonces, en la parte lateral derecha, miren que ingresen con uno, acá, le pueden dar click ahí, en ese ícono donde aparece la letra inicial suya. Y decirle... Agregar otra cuenta. Agregar otra cuenta. Cierto. Ahí pueden agregar otra cuenta. ¿Dónde? Otra vez. ¿Dónde aparece el apóstico de ustedes? Sí. Ahí. Ah, ya. Y ahí les aparecen las cuentas, se les dicen. Administrar tu cuenta, agregar cuenta, o agregar cuenta en este dispositivo. Exacto. Yo le voy a decir agregar otra cuenta. ¿Sí? Y voy a hacer con la misma que acabé de hacer con el curso. Lo que acabé de hacer en el computador. Sí. Entonces, por ejemplo, ahí... ¿No está en la misma que hay cada otra cuenta? No, porque usted ya lo tiene. Es porque aprenda que puedo agregar varias cuentas, ¿cierto? O sea, Gómez... Una de las voces más privilegiadas que hay en el firmamento musical actualmente. Una voz que nos trae morir al lado del mejor de nuestro idioma. O sea, Gómez... 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 Debe aparecer cuentas y respaldo... O... Cuentas y respaldo... O sea... Bueno, entonces me aparece mail... ¿Cierto? O sea, cuentas y respaldo. Cuentas y respaldo... O a usted le... O le aparece mail... Mail... O cuentas y respaldo. Sí. Van a buscar ese título... mail... Cuentas y respaldo... Mail... Y entonces ahí leamos... Ahí es lo que se llama cuenta... En Android es cuentas y respaldo... Y en... Y en Apple es... Mail... Ahí se cuentas... Guasa Google y Office. Éste también... ¿Está son las cuentas? Esas son las cuentas. cuentas y respaldas el copia de seguridad de los datos sincronizar listas bueno en iphone para que podamos ir bien en iphone cuando le digo mail me aparece a usted ya les va a entrar en las cuentas cierto y ahí les va a aparecer todas las cuentas que tienen los contactos no dan uno de los contactos ¿Quiénes tienen iPhone? Yo. ¿Quiénes tienen Android? Todos los Android. Ah, doctor, entonces vamos a... Yo le he hecho el tacto mío ahí. Y se me pechó su blanco. Y se recupera. ¿Quiénes tienen Android? Con su teléfono. Le pongo su correo. Lo condiciona y ahí mismo automáticamente entrar con los compañeros. Yo te pongo el mío ahorita y queda también. Pues te lo tienes condicionado. Si yo estoy apagado, me estoy sincronizando. Si yo estoy sincronizado. Igual te contacto mío. Y se me pechó el blanco. No queda en la pared. Porque usted lo quitó. Si lo haces, ahorra la data. Pero es cargar. Debería sincronizar nuevamente cada cuenta. Para tener mucho presente. La notificación. Cuando haga tu ordenación. Ya me entra en la pared. Y aquí no sé cuánto. Debería sincronizar nuevamente cada cuenta. Pero mira, tú no estoy sincronizar nuevamente. Ya ahí está. Ahora lo que vamos a hacer. 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 Lo intenta. Lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer. Cuando yo entro a cuentas y respaldo. Cuentas. Me vuelve a aparecer. Como a mí me apareció. En iPhone. Y Android aparece lo mismo. Entro a cuentas y respaldo. O cuentas. Y luego le vuelvo a dar clic donde dice cuentas. Le volvemos a dar clic donde dice cuentas. Como me dice cuentas. Me tiene el cuestión. Está como bloqueado. Se en iPhone. Se bloqueó. Sí. Y lo aparezca. Y lo aparezca. No puede reiniciar. Pero no queda reiniciar. Entonces debe sostenido. Para que lo apague. ¿Cómo dice? Porque estamos con un punto. ¿Esa es una de? No. Es pesante. ¿Qué me parece? Xiaomi. Pero es que si lo quise con ahí. Sí. Que dice que. Es una de. O sea. Tiene la memoria toda. ¿Me entiendes? No. Ya tiene que. Tiene que. Sí. No. No. Ahí. Tiene que pagar. Mira. La segunda. Aprenderlo. No le deja. Entonces. Noten que. Ustedes tienen que buscar. Un correo electrónico. Sí. Cuando le dicen otra vez en cuenta. Les va a aparecer unos. Unos correos electrónicos. Lucy tiene sino uno. Sí. Sí o no. Y ustedes van a tener. Ustedes van por ejemplo. Miren. Sergio Gómez Sena. El ser básico. Miren que aparece con Gmail. A ustedes le den. Solo la Gmail. Ahí. Solo la Gmail. No le coge las otras. Entonces puedo hacer un ejemplo. Digamos que yo quiero sincronizar. Mis. Mis contactos. Con qué correo. Digamos lo que con. Con este. Con este que no lo tengo sincronizado. Cierto. Lo voy a sincronizar. No. Con el del Sena. Lo voy a sincronizar con el del Sena. Entonces. Le doy click. A ese correo del Sena. O al correo que usted les muestra ahí. Ok. Suyo. Personal. Cierto. Le doy a ese correo. Cierto. Y les va a aparecer lo siguiente. Sincronizar. Ya te oí. Ahora sí. Sí. Pero entonces. Yo lo voy a traer. Pero ahí. Cuando me dijo que me dice que yo me fuera. Ok. Yo estaba aquí. En cuentas y respalda. Después de esto. ¿Para dónde? Para. Para. Para buscar las cuentas que están conectadas a este. Ah. Administrar cuentas. Administrar cuentas. Pero. En el caso de nosotros. ¿Puedo hacer este? Está. ¿Ya sincronizado? Está sincronizado. O sea. Usted ya está sincronizado. Si yo voy a poner otra. Por ejemplo. La de mi empresa. Que no la tengo aquí. Debería estar entonces. Para añadir cuenta. Para añadir cuenta. Para añadir cuenta. No. 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 Vamos a darle clic en sincronizar cuenta. Está muy el y yo igual de sincronizar. Sí, sincronizar cuenta. Y le va a aparecer, míralo allá. Sí, a mí se me da color verdecito. Ya le voy a explicar. Todo sincronizar cuenta. A mí me dicen ahí. Está con el drive. Es un drive, Alberto. Yo no estoy sincronizado. Vaya, quede sincronizado. Porque me ha empezado. Solamente está el personal. Entonces, añadir cuenta. En la cuenta. Bueno. También el botón del celular. Pero ¿cómo la sincronización no hay? Ya lo vamos a hacer. Hay una nota especial que dice en este momento. La sincronización experimenta problemas. Aviso. 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 Ahora anotó. Ya lo está. Ahí está descargando. Ya. Entonces anotó. Cuando le digo sincronizar cuenta, no va a aparecer así. Correros, contactos, calendario y nota. ¿Cierto? Ahí aparece más. Lo que aparece. Pero es en iPhone. En iPhone. en Android aparece todo lo mismo aparece Drive agregan otros dos más y aparece información sobre las personas bueno y si le aparece abajo en este momento la sincronización experimenta problemas volverá en breve no, esperemos, ya les digo que conmigramos, miren lo que aquí hace miren que todo está activado a mí me aparecen tres pero usted puede que le aparezcan seis, siete, las que sean las voy a desactivar las voy a desactivar y si él me pregunta algo vuelvo y la activo, no le voy a decir eliminar la vuelvo y la activo cuando yo vuelvo y la activo él me sincroniza todo eso en la nube porque me da un poquito aquí significa que aquí sí está en la nube todo sí le digo sincronizar todo lo que aparezcan mira es que lo ha metido lo tiene sincronizado en la nube y otro no sabe lo desactivamos lo desactivamos lo desactivamos y lo desactivamos y lo desactivamos son todos desactivamos y lo desactivamos y esta mañana me digo es que usted va en la nube y ahí estoy mantengo en la nube no es que parezco lo que está no es que lo desactivamos y lo desactivamos y lo desactivamos todas las aplicaciones de Galaxia se le han hecho que es el cifra Sí, 59. No te llega un mensaje, hay mensajes. ¿Hay mensajes? Apaga el momento. Sí, vamos a ver si es reenvia. Bueno, no, pero no apaga el resto, sino... ¿Cómo bloquearlo? ¿Qué, reenvia? Eso, sí. Ah, bueno, bloquearlo. Mira, entonces mira, lo volverás a reenviar. Ahí te va a llegar el mensaje. No, 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 no. ¿Y quitar la cuenta? ¿Quita la cuenta de uno del celular, Norte? Sí, ahí quita la cuenta. ¿Quita la cuenta? ¿Quita la cuenta de uno del celular? ¿Y ese es el? No, no, no. ¿Cambió fue ya? No, la cita es esa de allá, ¿no? Pero está llegando allá. Bueno, ahora, mire lo que les voy a mostrar. Entonces, en las aplicaciones, si yo entro a mi computadora y entro a contactos, ¿sí? Aquí yo puedo empezar a importar y exportar los contactos que yo tengo, ¿cierto? Los que yo puedo empezar a sincronizar. ¿Sí? Un ejemplo. ¿Sí? Digamos que yo creo un contacto, ¿sí? ¿Cuál es el número de comedal? Yo no me lo sé. Entonces, voy a escribir aquí contacto de comedal. ¿El número de comedal? ¿Qué es lo que se llama? 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 De memoria, porque como uno lo tiene grabado. 480, 3430. Vean, no me lo sabe. 3430. Ojo pues como ya funciona la dinámica. Mire que yo lo estoy guardando en mi computadora. Pero ahorita me va a aparecer acá en mi celular. Pero yo tengo otro. 432, 23. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Ah? Yo le voy a decir. Pero voy a remarcar. Guardar. ¿Qué funciona? Todavía no. Mire que acá en el computador le dije aquí los cuadritos. ¿Cuál es el número? Le dije en contactos. ¿Sí o no? 480, 3430. 480, 3430. Le dije en los cuadritos y le dije en contactos. Contactos son los contactos que yo tengo, los números de teléfono. ¿Cierto? Y ahí me aparecen son los de comedal. ¿Por qué va a empezar a sincronizar? ¿Por qué saben que sí se sincroniza? Lo que estamos haciendo es que lo acabamos de hacer. ¿Cómo se sincroniza? Ahora, me voy para el celular. ¿Sí? Nuevamente, me voy para el celular. Acá. Vuelvo al celular. Sí. Aquí voy a agregar la cuenta. Aquí no me agrego. 480, 3430. Acabamos de... 604, 4830. Ojo, güey. Dale, pues, cuidado. Se acuerdan que yo no tenía el teléfono en comodato. Usted me lo di él. Y lo agregué aquí en el computador. Y miren en el celular lo que voy a hacer. Desactivo, activo. Desactivo, activo. Desactivo, activo. ¿Sí? Le digo guardar. ¿Vale? ¿Y dónde le digo guardar? Ahí. Otra vez. Entro a mail o cuentas de respaldo. Vuelvo le doy clic en cuentas. ¿Cierto? Busco la cuenta que quiero sincronizar con mi computador. En este caso es la que llamo a Sergio Gómez Curso. La que estoy trabajando para el curso. ¿Sí? Y entonces, desactivo, activo. Desactivo, activo. ¿Cierto? Desactivo, activo. Y, bueno, ya no me dijo guardar, pero ahorita me pareció guardar. Sino que como ya lo hice, ¿cierto? Ya me va a mostrar ahí. Ahora, si yo entro acá a mi celular y busco comedar, ya me ve aparecer ese teléfono. Vájalo ahí. ¿Qué verdad que era? ¿Sí o no? Ahora, si yo entro a mi computador. También le va a aparecer. ¿Sí? Y voy a actualizar los contactos, pero me cargaron, ¿sí? De más que está configurando, también le van a encargar los contactos, ¿sí? Me van a encargar todos los contactos. Pero, por ejemplo, ahí si me aparecen información sobre las piezas, todo. Ahí debe estar. Lo busco. O sea, si se me borran de allá, seguí la parte. Sigue acá. Entonces, yo ya tengo un respaldo. Yo ya estoy tranquilo. Se me pierde el celular. No me queda acá. ¿Cierto? Yo le digo a mi mamá, présteme el celular que necesito ver los contactos. Bueno, y cuando yo con el correo electrónico, desde el celular. Ok, cuando yo entro a DRAI, ya después de todo este proceso, ¿cómo hago para buscar contactos y tal? DRAI. En este momento, la sincronización experimenta problemas volverá en breve. Van a buscar dentro de su celular, van a buscar dentro de su celular una aplicación que se llama contactos. ¿Sí? En su celular debe aparecer una aplicación que se llama contactos y ahí debe de cargarse los contactos ya sincronizados. ¿Contactos? Ahí están, ¿cierto? Ahí están sincronizados los contactos. Ya. Ahora, si a usted ese celular se le pierde, el nuevo celular, usted ingresa con ese correo electrónico y le va a cargar todos sus contactos. No, 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 no. Ah, mira, esta es la que está. ¿Quieres que se está desencargando algunas? No, 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 no. Bueno, aquí ya se ha desaparecido. Ya, ya quedaron sincronizados. Gracias. Pero, y yo, ¿quién hay? ¿Quién hay? ¿Quién hay? ¿Quién hay? ¿Quién hay? Ah, en fin. Sí, pues están en las billetas, la recuadilla de la recuadilla de la recuadilla. Pues está en la recuadilla de 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 la recuadilla. Listo. Ya tengo aquí, ya. Sí, trasera. Pero, bueno, ya no puedo. ¿Quién es colonial? Mira que ya estás acá con tu correo. Sí, pero ya no puedo. Ah, bueno, entonces, los contratos. No, gracias. Tenemos que buscarlos. Gracias, gracias. Hablito a las aplicaciones. Sí, hablito a las aplicaciones. Muy bien. Tenemos que buscarlo en que dice ajustes. ¿Qué no? Ajustes. Luego voy a bajar. Donde dice cuentas y tu espalda. Mira. Calvizando. Entro la de Google. Mira que aparecen tres. ¿Pone la tuya? ¿Esa? Y voy a activar y desactiva. Voy a activar y desactivar. Mira que empiezan a sincronizar. Y ya ahí te está sincronizando. Ya si te pierdes toda la información de Drive, de los contratos y todo. Ya acá el respaldo acá. ¿Cómo le interesa o no? ¿Qué? ¿La nube? ¿Cómo que? No, no. No, a los contratos que han anunciado tienes que cerrar. Entonces, entro a las aplicaciones. Y busco una aplicación que ahí está. Entonces, los contratos ya lo que están. Sí, pero van a la... Sí, eso es lo que están. Sí, eso es lo que están. Está firma. Ah, sí, va. El sincronizador está. Pero ya no hay, pero ahí está en Drive. No, ya está en Drive. Eso. Yo me he caldito. Ya. Ya. Lo abro y me pide todas estas cosas de diversidad. ¿Qué es? Ahí está. ¿Voy a... Vamos a... A vos. Sí, sí. Pensamos a... ¿Cuántas? ¿Qué es lo que está? Entramos a la cuenta. ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está? Sí. ¿Qué es lo que está? Comía en mi mesa. Comía en mi mesa. ¿Qué es lo que nos merecen? ¿Puedes un traquito de los distintos? Sí, sí. No, no hay. No hay... ¿Qué es lo que está? Sí. Sí. ¿Qué es lo que está? 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 Sí. Sí, es verdad. Por evento, pues le pagan a uno. No, vale catorce, pero ustedes le retienen al menos diez por ciento de ganancia, pues eso uno tiene que cotizar. Saludos y pensiones. Mucho. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No tendría por qué. Acabamos de hacer un ejemplo de tiempo, vea. Y todo lo que había sincronizado en el teléfono que tenía, yo me quedo sincronizado en ese nuevo, y ya se convirtió a sincronizar todo lo que acababa. Pero, pero, quítenlo a la señora, por favor, porque está peligroso. Oíse, ¿no? Eso sí, lo va a preguntar, así que va a ser. Y ahí está. Y ese es el que se llama, así que va a ser. Entonces, a veces te piensas sincronizar, y cuando yo llegué a ingresar el nuevo, que va a ser el teléfono, que ya lo sincronizamos. No, señor. No, es un... No, no, ojalá. Vamos a explicar, quiero uno de ellos. Porque esta aplicación... Vale, como 7 millones. ¿Cómo sabemos cuál es la celda y cuál es la celda? No, esa es... Ya parece... Contaques uno con el amarillo y esto con el azul. Ah, bueno, porque se tiene dos. Tiene uno de medio y uno de dos medio. Ah, por eso. Por eso. Por eso le aparecen dos hijos. Esto sí justifica. Es para mí que me está llenando. Sí justifica. Muy barato. Imagínese, ya se le está llenando al compañero y le dice que le ofrecen, después de los 15 gigas que son gratis, le ofrecen 100 gigas por 6.000 pesos al mes. 6.000 pesos y se lo gastó uno en una cárcel. ¿Y eso cómo lo paga uno? Ya le vamos a ver cómo los paga uno. ¿Por qué usted cree? ¿Por qué? Y es seguro... Sí, imagínese. Muy barato. Sí, imagínese. Yo sueño con esto. Para pedirle al que... Yo sueño con el poder cual. Lofe, ¿vos qué decirle ese? Sí, sí, sí. Es el poder cual. Oye, el tiempo. Esa es la propaganda del tiempo. Es el que se dobla. Bueno, yo tengo una experiencia con ese celular. Es con varios ejércitos. En diciembre estaban en la coma con ese celular. Y aquí nada, lo pillaron y traíos a los espolvos, a los novitos. Y todo. Y eso de estos celulares se les daña mucho el audio. Cuando comente usted el audio, va a hablar mucho. Ha tenido muchas quejas de... Pero... Y yo también estoy una cosa, una experiencia muy mala. También con una jardín y que se me dobló. No puede ser nada. Pero una de dos. Porque una de dos, una de dos, ¿no? Pero esos celulares de tanto ser placer es... Sí, sí, sí. Se daña mucho el audio. Entonces, cuando lo llaman a uno, se daña el audio. Entonces ya escúchamos la gente como... Como ya como con un fitito y toda la cosa. Entonces ellos tuvieron que llevarlo para garantía. Y fueron muchas. Fueron muchas. Y les dieron la garantía. Sí, claro. Esto tiene garantía. Un año. Entonces, que quejaron mucho por eso. Esto es nada, doctor. No, no. Usted que se quemando aquí. Usted que se quemando aquí. Muy rápido. A mí me gusta usted, doctor, que usted es... Tiene la pisería. Vale, el... No, no. No, no. Ese sí es muy bueno. Está en medio muy bien con él. Gracias. No, no, no. 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 Y, respecta. Profesor, yo creo que íbamos a ver Excel para aprender a... Para funcionar. Entonces no nos puede enviar eso por correo o discursito de eso. Yo decía, le voy a dar un canal mío que tengo. No, buenas tardes. No, yo hice este curso porque quería aprender Excel, a multiplicar, a dividir. ¿Cómo? ¿Qué es el curso? ¿Qué es lo que hay? Acabado ya. Artío. ¿Año? Yokimático. Año. No puedo entender la manera. pero si tú quieres aprender cualquier cosa en la arena métanse aulaclip.com ¿cuál? ¿a dónde? o aulapaclip.com 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 es porque se maneja bonito aulapaclip.com aulapaclip.com aula de clase aulapaclip.com todos los idiomas todos los cursos de idiomas de todos se enseñan ahí de pintura aulapaclip.com aulapaclip.com ¿cuál es la aplicación de mejores que hay? se enseñan todos los cursos avanzados de Excel todos, todos, todos de Word, de PowerPoint y mi hija matemática alemán habla fácil computación sí señor aulapaclip.com 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 ¿y para él la otra? aulapaclip.com No, 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 no. Bueno, el computador, vaya a la mesa del computador. Causan así. Paula. Dicen que el director. Miren, el chat. Y el chat. No es la diferencia, es el gráfico. Todo es gráfico. El chat. Miren la discurso del chat. Pero el 210 es lo mismo. Es lo mismo. Sí. ¿Qué cambia? Los gráficos. ¿Cómo es? ¿Con el lunes? Sin embargo, yo tengo un canal. Se lo regalo. No es el actor que tiene. Si me ha visto. Ese es el curso. Ver el curso. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer algo. Después de lo que hemos dicho en el drive, vamos a hablar un poquito de WhatsApp. Creamos un grupo de WhatsApp. Y yo les voy a compartir eso. Y yo les voy a compartir eso en el enlace. Eso. Eso. O sea, aprendamos a hacer esto. Miren. Ahí. Son videos propios míos. ¿Cómo compran almacenamiento en la nube? ¿Cómo compran almacenamiento en la nube? ¿Cómo compran almacenamiento en la nube? Es muy sencillo. Es muy sencillo. Sergión. Tranquilo que yo estoy copiando aquí. Sí. Ah, bueno. Excelente. para colocar a bien y embargo también voy a crear ahí es un canal de vídeo hay catorce videos de ser muy provechosos de las funciones y fórmulas desde lo básico hasta un poquito intermedio lo que más se trabajan las empresas ahí está el curso completo si quieren aprender el chévere y es más no te dan es más miren si ven que ahí está el drag ahí está la explicación de lo que estoy explicando es como un plus y voy a ingresar a google si no me entra por defecto la página ingreso y copio la dirección www.google.com el siguiente paso es darle clic en toda la esquina donde aparece esta cuadrícula de estos cuadros que recuerden que esto la clave para podernos mover frente a todas las aplicaciones que trabajamos en google hay que tener en cuenta bueno ahí está yo le regalo y ya le explico ya si ya les paso esa dirección bueno vamos vamos a hablar de whatsapp y enseguida hacemos algo con whatsapp y la nube para que algo con todo lo empezamos como a ir integrando ya todos deben de tener el whatsapp imagino yo pues hoy en día yo le digo a las personas que no tengan whatsapp ahorita porque no se quiere comunicar con nadie si pues yo no sé si ustedes dieron cuenta que ese año el whatsapp se cayó como dos horas eso es cuando se cierran el metro entonces una pérdida de dinero una cantidad de cosas bueno sin embargo usted para que entienda otra vez que si yo tengo alignment yo tengo que buscar desde el app store o el play store la aplicación para descargarla en este caso descargaría whatsapp entonces cuando te vas a ver si lo tengo si no que estoy haciendo el ejemplo ya lo tengo miren que lo tengo ahí ahí ya está abrí entonces aquí ya está y aquí ya lo tengo cierto ahora yo aquí puedo hacer varias cosas con el whatsapp si pero hay una funcionalidad muy sencilla y es por ejemplo crear un grupo cierto que es un grupo los grupos me sirven a mí como por ejemplo miren que yo tengo un profe tengo a los profes en un grupo para hacer ahí como un comunicado de lo que hacemos nosotros en Copenalco en el SENA tengo un grupo para unas personas que estoy en un grupo de Copenalco donde les comparto toda la información cierto ahí tengo imágenes del grupo cierto fotografía y les comparto toda la información y de toda la información que yo les voy compartiendo de lo que se está viendo lo que se vio en el curso cierto tengo grupos por ejemplo de Excel miren un grupo de Excel básico cierto miren todos los grupos que yo tengo ahí perfecto estos grupos me van a ayudar a hacer una dinámica muy bacana y es que en los grupos yo empiezo a hacer una unificación de un proyecto cierto y eso solamente en esa información dentro del grupo se puede hacer entonces ahí ahora, qué pasa qué pasa, lo que nos dan las personas es que cuando se va a crear un grupo cierto es que para poderlo crean usted le dice dame tu número de teléfono 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 que agregué a alguien ¿sí? Como usted lo cree y ya quedamos todos metidos en el grupo, ¿cierto? No tenemos que crearlo todos sino solamente. No, solo yo. Solo yo lo creo. O sea, una persona lo crea como coordinador del creador. ¿Por dónde dice el nuevo grupo? Por ejemplo, va a enlazar al doctor Gonzalo. ¿Sí? Va a enlazar al doctor Gonzalo. No, pero ¿de dónde dice el nuevo grupo? En los tres punticos. ¿En los tres punticos? Sí, en ese. Entonces, mire, yo voy a agregar al doctor Gonzalo. No lo haces usted porque, entonces, solamente voy a incluir al doctor Gonzalo y le voy a enseñar una estrategia que es la que hago con todo el mundo. Porque, por ejemplo, yo no tengo sino dos, tres contactos acá. Dentro de ese grupo solamente tengo dos o tres contactos. ¿No? Exacto. ¿Cómo es? Alonso lo dice que agrupa ahí. ¿Lo dice eso? Sí, Alonso. Alonso. Alonso lo dice que es comediante, guardiánico. No, creo que tengo que tomar. Mira. No puede ser el obvio. De volvete a todo. Bueno, no, pero... Lo voy a agregar a ustedes dos mientras salen. ¿Listo? Entonces, le voy a decir si quiere. Ah, ya está. Ya queda el mismo. Le voy a decir si quiere. ¿Vale? Aquí le coloco un asunto del grupo. O sea, que trata el grupo. Grupo tip comedal. Exacto. Pero no lo va a colocar el grupo porque ya sabemos que es el grupo. Ah, uno tip. Lo va a colocar. Exacto. Tip comedal. ¿Cierto? Comedal. Ahí yo coloqué cone. Comedal. ¿Cierto? Le digo crear. Después le colocamos una imagen que puede ser una imagen del grupo o el logo del... Mientras salto acá. Perdón. Ahí tú. Ahora, mire cómo es de fácil. Mire cómo es de fácil. Y mire cómo lo voy a agregar a ustedes. Ya me llego. Sin tenerlos... ¿Cómo se lo veía? Ya lo sé. Ya le llegó porque ya los tenía ahí. Mire que le voy a dar en el título del grupo. ¿Cierto? Tip comedal. ¿Sí? Voy a bajar y le voy a decir añadir participantes. Note que ahí soy yo. Me dice tú. ¿Cierto? Entonces, soy yo. Y dice que yo soy el administrador del grupo. Pero, por ejemplo, yo puedo colocar a Alonso y al doctor Gonzalo de administrador. ¿Sí? ¿Qué puede hacer el administrador? Puede eliminar a cualquiera del grupo. ¿Qué puede hacer el administrador? Puede decir que se puede compartir en el grupo. ¿Sí? ¿Dónde se puede compartir? ¿Cómo se puede compartir? ¿Cierto? Todo eso lo puedo hacer. Entonces, por ejemplo, yo voy a colocar a Alonso. Entonces, lo selecciono y le digo hacer administrador del grupo. ¿Sí? Y mire que ya quedamos dos administradores. Y también voy a colocar al doctor Gonzalo como administrador. Entonces, le digo al doctor Gonzalo, lo selecciono y le digo hacer administrador del grupo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hacemos si yo no tengo el teléfono de usted? Entonces, es muy tedioso porque entonces yo tendría que salir otra vez y tengo que volver a entrar a dónde? A los contactos. ¿Sí? Y empezar a agregarlos uno por uno. Hay una manera muy rápida de hacer eso. ¿Cómo se hace? Entonces, lógicamente, tengo que entrar al grupo que se llama TIT Comedal. Y mire que ya me aparece en la lista de primero. ¿Cierto? Lo segundo. Voy a entrar al título. O sea, donde dice otra vez TIT Comedal. Que al lado aparece una camarita, un teléfono. Le digo ahí en el TIT. Y voy a buscar donde dice añadir participantes. ¿Sí? En el teléfono le digo. Sí. Añadir. ¿Añadir? Y de ahí arriba le digo en el teléfono. A arriba no. Le digo en el título. Dije que al lado del título aparece un teléfono y todo una camarita. Pero lo dice en el título. ¿Sí? O sea, le doy clic. En TIT Comedal. Le doy clic acá. Le doy clic ahí en TIT Comedal. Y bajo hasta donde parezca añadir participantes. Añadir participantes. Le doy añadir participantes. Pero, ¿cuál le puedo añadir si yo no los tengo? Entonces, le puedo decir enlace de invitación al grupo. ¿Vale? Bueno, hay tres formas de compartir el enlace. ¿Sí? Compartiendo el enlace por correo electrónico. Compartiendo el enlace por WhatsApp a algunos de los compañeros para que lo compartan. Pero lo voy a hacer con código QR. Entonces, ha venido código QR. Y vamos a cada uno. Yo ya me voy a hacer con de cada uno porque me vinculé el. ¿Cómo lo vendrás ahí? Es que es el que nos va a explicar a cada uno. Cuidado el código. Al código. Le digo, es granero. Es granero. Y lo voy a decir. Unirte al grupo. No, entra el WhatsApp. No entra el WhatsApp. Entras a los tres puntitos. Le damos en ajustes. ¿Sí? Este código. Escanear el código. Decirle OK. Y le decimos unirte al grupo. Pero, ¿cómo es el código? No, no. Ah, no. Usted ya sabe. Sí, sí. Yo te lo explico. Si lo fuéramos a hacer. Yo le digo. Le doy en nuestros puntitos. Le digo en ajustes. ¿Sí? Le digo escanear el código. Le digo escanear el código. Claro. ¿Sí? OK. Y con ese código. ¿Qué puedo hacer más? Y con ese código. Le lo llamo en putos. No, no sé. Ya es que. No, no, no. No, nunca hay más. Entremos a WhatsApp. Entremos a WhatsApp. Muy bien. Le damos ahora los dos puntitos. Le damos a decir en ajustes. Le digo en el código. ¿Qué parece en tu puntito? En el código. No, en el código. Le digo escanear el código. ¿Ok? ¿Ok? Nunca lo he llegado. No se hace. No, ya. Ahí enseguida es loco. Díganle aceptar. Unirme al grupo. Nunca la de. Ah, sí. Escanear el código. Le digo que es. Nosotros no va a haber posicionado. No va a usar. No va a usar. No va a usar. Le decimos en el grupo. Pero esto le está haciendo el cambio. Estamos ahorita acá. Pero cuando estamos distantes en la red. Le metió unos teléfonos. El teléfono. Sí, ya quedamos. Entonces démosle. Aquí. Sí. Le digo. Sí. ¿Qué otra funcionalidad tiene ese código? Le damos. Código. Es que le da el código. Sí. Ok. Y. Unirme al grupo. Por favor. Perdón, Javier. Entonces usted es el proceso. Una cosita aquí. Tengo aquí el. ¿Está apoyada? Sorry. ¿Es agregarse? Sí. Como este no tiene. WhatsApp. Antes no va a funcionar. Porque como es. No, pero. Pero para copiarlo. ¿Cómo es que lo. Lo copio. De. De. De mi celular. No. 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 No hay que descargar. Hay que descargar acá el WhatsApp. ¿Sí me entiendes? Tengo que descargar el WhatsApp. Para que no funcione. Entonces. Esta era la Play Store. Pero ya en el busco estamos todos. Ya estamos todos. Pero ahora no hay problema. Que no copio sino los teléfonos y no el nombre. Exacto. No copio sino los teléfonos y sino el nombre. Entonces. Aquí viene más de estrategias que podemos implementar. Sí. ¿Usted ya me quedó ni aquí? Sí. ¿Y con vosotros yo que sí me quedó? Entonces entro acá. ¿Dónde dice? ¿Cómo es? No. Para que no me quedó. Para que no me quedó. Sí. No. No. Ah, no. Eso. Era aquí. No creo. Ah, no. Sí. Sí aparecen los nombres. Sí. No. 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 no aparece el del 315 591 quién es ahora mire yo ya lo tengo usted en el grupo lo que pregunta el doctor cruz pero el doctor cruz que me pregunta cómo hago si yo no tengo los yo no los tengo acá entonces yo le voy a pedir el favor alonso o a uno de ustedes del grupo que por favor comparte el enlace como lo hago entró otra vez a ti si por ejemplo para que compartíselo a javier entonces otra vez a ti busco ahí donde dice añadir participantes pero ya no le voy a decir ahí que voy a compartir un código sino que voy a compartir el enlace yo no tengo a javier acá en el aula yo voy a compartir el enlace porque algunos de ustedes se lo comparte a javier y él con ese enlace se ingresa el grupo como se hace entonces entró a tix comedal cierto bajo 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 añadir participante yo no me sé el número de javier pero yo no lo tengo y aquí no está yo no el compañero está conectado virtualmente le digo aquí enlace de la invitación al grupo y le voy a decir compartir enlace si mire qué pasa cuando me sale compartir enlace si mire ahí aparecen todos diplomados como el diplomado con penalco la paulandera de comedal empiezan a aparecer todas las personas y yo voy a buscar el grupo si yo buscar algo si no me aparece acá yo le voy en el icono de whatsapp y mire que aquí me aparece tix comedal cierto no voy a señalar no contame y a todos ustedes que están en el grupo le va a llegar el enlace del grupo listo ah bueno marito perfecto ah pero va a ser mañana o el sábado y alguien que se lo comparta a los compañeros que no están en mañana viernes si vieron que ya les compartió mirenlo ahí ya les llegó ya les llegó el enlace listo listo lo que podemos hacer es frenarlo acá hay una cosa que tiene que tener muy importante y es que el whatsapp no puede estar en dos dispositivos porque solamente se diga un dispositivo como el correo sí pero el no pero como uno tiene dos teléfonos sí puede poner los dos teléfonos sí que tener sin cara diferente por eso sí pero no puedo tener con el mismo número no puedo tener claro entonces tiene unas un whatsapp para ti y tiene un whatsapp para clave pero no lo puedo hacer como meto ahí por ejemplo el de tico o sea yo estoy aquí ya con este sí sí pero en vez del número de tico como lo como lo entonces tiene que instalar otra aplicación de whatsapp no no en este mismo vas a aparecer con los dos teléfonos no no después tiene que estar pero son dos cincas diferentes pero tienen que usar yo no puedo tener claro yo sí tengo en la aplicación de whatsapp en la aplicación de whatsapp yo no puedo tener dos teléfonos ingresados pues yo tengo el del grupo de ingresados mío y en ese grupo figuro con los dos teléfonos pero usted en el celular no puede ver los dos grupos ah no veo solo uno pero como mi ingreso en este grupo no tiene que tener dos aplicaciones de whatsapp mire que yo tengo una y mire que tengo no se puede meter todo él se puede meter ahí a whatsapp y colocar nuevos contactos y colocar el teléfono de claro y claro es una política de whatsapp usted en un whatsapp no puede tener tres líneas de teléfono si yo lo pudiera hacer no es para aguantar el contacto el contacto de él él tiene dos contactos él tiene dos whatsapp y yo quiero que me llegue a los dos teléfonos diferentes en un mismo whatsapp no no espera para que enredemos la pita que ya me enrede al pero no estoy entiendo ahí se puede o sea yo sí puedo hacer eso o sea si yo le estoy entendiendo yo sí puedo hacer eso que me llegue tanto a este como al otro pero los dos teléfonos están están con la cuenta suya de whatsapp de gmail yo tengo una sincar una sincar tigo yo está claro cierto tengo la sincar tigo ahí estamos claro cierto y tengo una sincar claro en una sincar claro claro todos con el mismo correo si lo puede hacer entonces como me ha dado como añado el otro que está en otro el otro la diferente entonces tiene que poner la invitación a este grupo ahora lo que sí no se puede hacer es que yo tenga un celular cierto así con dos en cara a la vez pero estoy de acuerdo y hay celulares que tienen dos unidad 6 celulares si hay celulares tienen que tener 2 sincara ya me llama ya la pude comando un sotiro y mire que hay dificultad a todos y eso sí no puedo hacer eso o sea yo sí puedo agregar otro contacto pero yo lo que sí no puedo hacer es tener a una misma en un igual a la misma lo que yo no puedo hacer lo que yo no lo revisamos yo en el celular solamente puedo descargar whatsapp una vez y esa sincar sea cualquiera de las dos por ejemplo vasco es la de tigo estético solamente se puede vincular a ese whatsapp si yo quiero vincular la cara cuando yo abro el celular estético ya tengo este grupo pero ahí no agregamos cosas sino que agregamos un contacto con un participante o un compañero eso sí lo puedo hacer lo que no puedo hacer es tener dos whatsapp ahora si yo quisiera tener dos whatsapp hay una alternativa que si lo puedo hacer y te voy a mostrar que yo lo tengo así hay una aplicación que se llama whatsapp video osea whatsapp para empresas cierto que hace esa aplicación lo que va a mostrar acá y es que yo tengo entonces mi whatsapp personal si yo tengo mi whatsapp personal mírelo acá tengo mi whatsapp personal cierto tengo mi whatsapp personal o sea con todo lo que hablan los jefes todas las personas que tengo ahí y tengo el whatsapp empresarial y si ya tengo otras cosas pero ahora son dos líneas de teléfonos diferentes ahora si yo entro al whatsapp personal noten que si yo entro a la configuración y entro a mi icono de la imagen si miren que el teléfono es 301-785-3094 si o no ahora si entro al whatsapp empresarial y entro a configuración y le digo acá miren que tiene un logo ya de empresa miren que el teléfono es diferente si o sea yo en un teléfono no puedo tener con la misma línea de whatsapp el teléfono solo hay una lista de dios de diferentes diferentes líneas de clara y otro vacantes de tíguo ahora yo con él se puede hacer una cantidad de maravillas por ejemplo yo voy a compartir este enlace con algo o con alguno porque me escribe por el intermiso profe, no estoy en el grupo y se me olvidó, mandan mis compañeros a ver, no escribe, no me mandaban el enlace, entonces noten que al lado de esa imagen de ese video, cierto de todo lo que aparece ahí aparece una flechita como señalando, si la ven que aparece como de color gris, para enviarlo para reenviarlo, cierto entonces yo le digo ahí en la flechita y me abre todos los contactos y yo busco a quien si no lo encuentro, igual como hacíamos en internet, le digo buscar y voy a buscar a Alonso, no sé qué pena, te lo voy a volver a reenviar pero para hacer el ejemplo, y le digo reenviar ahí se lo reenvió otra vez a Alonso si o no, el el código, otra forma de enviar esto, entonces por ejemplo yo puedo reenviármelo por favor al Alonso Tigo que figura a Alonso Tigo cuál es la flecha que hay arriba cuál flecha la flecha que usted dice es cuál la que hay arriba al pie de 829 la flecha no, eso es la flechita ahí está listo si bien, estoy señalando ahí el grupo la flechita para reenviar no, pero porque no hace un favor manda un mensaje y yo veo si sí está entrando porque ese aquí le veo una cosa rara si, un mensaje voy a volver a enviar 829 voy a volver a enviar por ejemplo el link de lo de eso, eso, eso le voy a mandar eso lo que quería decir le voy a mandar el enlace de lo de Excel como tal si entonces por ejemplo acá www.e-mail.com y no era my house yo lo dije si my house play arroba email punto call entonces ¿qué se hace ahí? ¿qué se hace ahí? sí se ve si no llega porque se tengo duda Gracias. 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 Ahora, por ejemplo, voy a hacer con YouTube. Voy a mandarles el video que les he presentado en YouTube. ¿Cierto? Por ejemplo, cómo crear una cuenta de Gmail. Entonces, crear, esto ya lo hemos aprendido dentro del curso, cómo buscar información. Una cuenta, una cuenta de Gmail. ¿Sí? Este es muy bueno. Entonces, voy a compartir este. Uy, ahí apareció todo raro. Gracias. Ahora sí. Mire, voy a compartirlo. Lo voy a abrir. No sé por qué cuando abra el video se me activa el video. Tienen que ocupar la edición del video. Sino que lo que les quería mostrar, este creo que no me lo van a mostrar. Bien, bien. ... ... ... ... ... lo voy a hacer de esa manera, no te lo voy a hacer de esta manera porque cuando le doy, casi siempre uno le da en el video y cuando le da en el video le va a aparecer esta información, yo no, le voy a decir compartir, puedo descargar el video y le puedo decir compartir, yo no, le voy a decir compartir y noten que me dice donde lo quiero compartir, noten algo, si yo este video lo quiero compartir a la nube, simplemente busco ahí la nube, drive, la busco, si no que no me, ahí si me va a mostrar, drive, drive, no me sale, vamos a ver si me sale, y aquí debe estar, vealo ahí, y lo llevo a drive, quiero mandar ese video a drive, y él me lo mueva a hacer allá en drive, sin necesidad de descargar ni nada, o sea que ya tengo ventaja, o si lo quiero compartir al grupo, simplemente le doy clic en el video, me va a salir, si no que le estoy dando los punticos, compartir, y le digo a whatsapp, cierto, listo, y busco entonces el grupo, en este caso, tits comedal, lo marco, y noten que a usted ya le va a llegar también un video, si ya llegó, si ya llegó, si o no, si, si, por ejemplo, le voy a compartir el video de la nube, el de ahorita, si o no, el de la nube, el que es la nube, y enseguida la edición de las clases puntocom vimeo otra vez miro a compartir este otro vídeo le digo compartir desconfigura le digo en whatsapp ahora sí y busco tips comedal le digo el siguiente él le va a llegar también el vídeo ¿cierto? ¿sí o no? ahora, miren que tan bacán ¿se acuerdan? el logo de comedal que lo tengo guardado en la nube mira lo que voy a hacer voy a entrar a drive ¿cierto? voy a entrar a drive ¿sí? le voy a dar click en comedal en los punticos ¿sí? le voy a decir compartir ¿vale? y él me dice acá si lo quiero compartir noten por un correo electrónico ¿sí? o si lo quiero compartir por un contacto que tenga dentro del grupo ¿sí? le doy en los tres punticos con los tres punticos me aparece compartir ¿sí? o puedo decirle que copiar enlace copiar enlace ¿sí? copiar enlace copiar vínculo y hacer lo mismo en whatsapp ¿sí? hay varias formas como de ahí ¿quiere compartir el logo? cuando ustedes ingresen ¿sí? se van a dar cuenta que van a entrar a ese logo ¿sí o no? bueno y la dirección del otro es aula.tico y la dirección del otro habla click.com ¿se le dice? click.com ¿se le dice? yo no me voy a ingresar para responder para buscar algo porque creo que no me llamo sí, por favor y ya no me he telecrito ¿qué es eso? ¿qué es eso? esa es bueno ahora una última cosa una última cosa que es lo único que nos falta para terminar el curso consejo bacán y para que lo que llaman las panas es el C40 ¿cierto? no lo único que me nos falta es la botellita que nos va a dar la producción cuando entro a las aplicaciones ¿sí? esto lo por ejemplo mucho a ustedes hay una aplicación que se llama calendario ah sí el calendario miren yo les voy a contar una historia en el CN iban a pagar un software para hacer un sistema de reserva para las olas para los docentes porque usted sabe que cuando uno como docente necesita un espacio necesita la biblioteca necesita los computadores necesita el laboratorio de química necesita el laboratorio con los equipos uno tiene que ir al área y pedir los equipos yo les digo ustedes si ustedes tienen el calendario de google ¿sí o no? ¿qué hace el calendario de google? cuando usted entra al calendario ¿sí? miren que ahí le va a aparecer ¿vale? ahí le va a aparecer bueno ahí le va a aparecer sí note que estoy con el correo que tengo ya sincronizado en mi celular yo quiero que no te caen ¿sí? y miren que aquí me va a aparecer todo yo puedo uno organizar el horario por día ¿sí? dos lo puedo organizar por semana tres lo puedo organizar por mes ¿sí? miren que me aparece ahí como me aparecen fechas especiales ¿cierto? 7 de agosto la talla voy yo acá ¿sí? 15 exacto y así decían lo voy a hacer por semana ¿vale? hoy estamos a 25 digamos que yo mañana tengo una reunión y es real ¿sí? sino que yo no lo tengo sintonizado con ese correo entonces vamos a ubicar en el día de mañana miren que aquí me aparece como una especie de calendario pequeño voy a ubicar en el 26 ¿sí? 26 y le voy a decir que a las 8 de la mañana tengo una reunión entonces voy a ubicar ahí en el horario 8 de la mañana doble clic y voy a colocar aquí reunión claro reunión profesores entonces real lo que voy a hacer acá es real yo ya la tengo hecha en otro calendario para que ustedes saben profesores confenal profesores así lo escribí mal profesores confenal ¿sí? 27 de agosto ¿de qué horas a qué horas? aquí me dice que a las 7 y media le voy a decir que es desde las 8 hasta las 10 de la mañana dos horas ¿sí? ahora ¿cómo decíamos nosotros en pandemia los docentes? yo iba a enviar una invitación para que todos nos conectáramos porque hay algunos como el doctor Javier que no puede estar aquí presencialmente entonces que así pueda conectar por videollamada entonces activo esta funcionalidad ¿cierto? inclusive miren que a mí ya me aparece activada y aquí me dice que añada los invitados ¿sí? entonces por ejemplo si yo fuera añadirme yo tengo otro correo ¿cierto? aquí por ejemplo me aparecen unos correos ya determinados digámoslo así pero por ejemplo yo añadirá a un compañero de la empresa entonces un house display arroba email.com ¿cierto? añado el compañero ¿vale? y noten que ahí me empiezo a mostrar los participantes Sergio Gómez el organizador y aquí me empieza a añadir los participantes ¿cierto? ¿vale? añadir una ubicación le voy a decir que es en la sede Girardot Girardot sede Girardot ¿listo? sede Girardot notificación ¿qué significa notificación? si a mi celular y a todos les va a llegar un aviso 30 minutos antes de que va a empezar una reunión a las 11 de la mañana ahora yo puedo hacer algo noten noten por ejemplo que aparecen aquí unos colores ¿cierto? selecciono el color del evento con Fenarco yo siempre lo identifico de un color verde porque luego el Fenarco es de color verde ¿sí? la disinfección es la sede de la fila coloco el color azul y el sede lo coloco el color amarillo si yo quiero añado acá una distinción de lo que vamos a hacer mañana por ejemplo preparación preparación malla curricular curso community manager curricular le quedo con un aire y se pone el aire curricular community visionario y ahí está le digo guardar ¿sí? le digo guardar le digo enviar ese calendario le va a llegar al compañero ahorita me va a llamar y me va a decir que ese es un marido y miren que el calendario ya me va a aparecer acá ya me va a aparecer acá de color verde y entonces me suena en el celular sí entonces ahora vamos a hacer el ejemplo en el celular como se ve en el celular ¿cierto? toca ver las cosas como se ven ¿cierto? o sea que ahí también puede llevar uno toda la agenda del día en consulte yo no tengo aquí el calendario yo no voy a hacer una pregunta para ver si si aplica o de alguna vez tengo mi secretaria y entonces tengo agendada rayos X 20 en el día Sergio calendario entonces yo tengo a esas 20 personas en diferentes partes de mi lista si yo tengo el correo de ellas yo puedo arreglar agarrar Google calendario y mandarles a través de esto recordándole que tienen la cita a las 9 a las 10 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 excelente pero perdón usted lo dio lo que hace es una usted puede colocar la notificación usted le dio ahí a correo ¿cuántas veces pueden enviar al teléfono? es que no le llega el teléfono ¿qué haces ahí? no sé no sé no sé no sé no sé no sé si ella avisa le avisa ahí ¿qué hace uno? entonces la secretaria que haría hacer la asistente yo le digo la asistente o vamos a utilizar Google calendario ¿sí? todo lo que vamos a hacer de cita en el día 20 de rayos X le va a confirmar 30 minutos antes que ya pero me va a poner 30 minutos me va a poner 30 minutos a llamarlo a cada uno no eso lo hace el sistema pero cuando ella le llaman a pedirle la cita usted le separe la cita usted le va a decir que es muy pendiente del correo electrónico que allá le va a llegar la información que si tiene el correo vinculado con el teléfono le llega en el teléfono o si no lo tienen que revisar pero lo tienen que revisar lo que se llega es al correo ahora yo eso también lo puedo compartir en whatsapp o sea que si también tengo el correo y los contactos puedo matar los paroles y en todos los tiros puedo enviar desde el calendario al correo y también al whatsapp o sea que le está llegando la notificación ya no puede decir que no desde el calendario al whatsapp sí entonces le escribo más 57 el número de teléfono exacto exacto ahora mire que yo no tengo el calendario a dos meses a dos meses pero usted como le cuadro pero vamos a decir que yo voy a poner una cita de rayos para noviembre octubre noviembre diciembre hagamos la diciembre el 5 de diciembre muy casi a las velitas a las 8 de la mañana entonces digo acá cita cita rayos x x cierto y nombre de la persona y por donde ah bueno para aguantar entonces yo primero lo tengo que guardar bueno de 8 a 10 de la mañana si o no agregó el correo de Sergio que en este caso es Sergio ya lo tengo cierto gómez cena arroba gmail.com cierto enter ahí lo agregué me aparezco dos veces Sergio ya cierto ahora notificación 30 minutos antes le puedo decir que es lo que o un día antes días horas o semanas pero si es muy bueno que sea el mismo día no le puedo decir que sea 30 minutos antes no después no es el día anterior para que recuerde horas horas o eso el día anterior días sí días 27 días antes no más un día antes cierto no le digo que un día antes notificación un día antes un día si le colocó un color si le quiero colocar en un color y le colocó cierto una descripción y las instrucciones para estar en la junio que es te digo guardar cierto le digo guardar enviar que a mí ya me llega el correo sin embargo si yo quiero compartir esto si le doy un clic le doy un clic cierto derecho si si un clic derecho un clic encima y acá me aparece acá a acá no quiero mandar también tiene que ponerle editar pero me falta que hay una partecita para el avión el primer Gracias. 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 Si puede ser de dos o de cuatro sesiones. Sí, ya miramos cuánto usted ya no lo plus plantea, no lo pasa, porque me parece que la gente está muy activa, me parece... Por favor, nos falta lo de WhatsApp. Me enseña cómo va a ver la cosa. Yo me creo que sí. Usted lo hace y se lo envía al link al grupo voy a mandarles un correo porque es que la plataforma está como actualizada sin embargo vamos a ver si de pronto en el celular lo encontramos más fácil mire lo que voy a hacer en el celular yo no tengo el calendario en celular yo lo tengo que descargar ¿cierto? para que funcione todo y se integre todo ahí bien bacano entonces lo que yo hago es que entro al app store o play store y voy a buscar entonces la aplicación que se llama calendario ¿si? pero de Google, recuerden que es el calendario de Google, ¿cierto? veanlo acá calendario Google le digo actualizar que si lo tenía pero no estaba actualizando y aquí me sale en barrio en icon aparece en barrio yo descargando te parece muy interesante pero me interesa mucho el de Google ¿cierto? mire que me está descargando el de Google ¿cierto? mire que este icono yo quiero que vean este icono este icono es el mismo que tenemos es un universal acá, es un universal ¿si? es el mismo que tengo pero mire que ahí le dice quien se lo envió el celular pero si yo lo tengo mire pues, voy a abrir póngale pues cuidado voy a abrir y él me pregunta con cuál correo voy a ingresar recuerden que el correo que yo voy a activar yo creo que ahorita activamos y desactivamos eso ya él ya lo sincronizó entonces le voy a decir que Sergio Gómez ¿si? empezar ok él me dice él quiere mire como es importante la sincronización quiere acceder a tus contactos le digo ok ¿si? permitir las notificaciones y ella me empieza a crear en este momento me debe salir la reunión de mañana ¿si o no? y vamos a buscarla de diciembre entonces arriba dice agosto ¿si o no? dice agosto entonces vamos a buscar el mes julio, agosto ahí está noviembre diciembre y diciembre y aquí aparece rayos X ahí está rayos X ¿cierto? ajá la voy a seleccionar y vamos a ver si aquí si me la va a compartir sí aquí sí vale acá en el computador no me deja pero acá si me deja copiaré ajá sí doctor sí copiaré se entrega la mira la que dice de color azul la de diciembre 5 de diciembre sí le digo ahí los punticos le digo copiaré sí eventos pero ese es correo electrónico el que tampoco me den no le dio no le dio entonces se lo va a compartir no tiene que abrir no usted simplemente abre el whatsapp y le da a pegar porque ya lo tiene copiado a ver si me lo deja copiar así eso ahí en el whatsapp pégalo pegado no no me deje no me lo pego no es que la actualizaron la verdad es que la actualizaron va a buscar el calendario parece como el 31 por todo si sería ideal lo digo sí no pero si hay un acuerdo si hay un acuerdo sí y le compartilo porque si va a compartirlo compartir un video y lo comparte bueno